Muy buenas tardes, tres, siete minutos. Siete minutos pasaron de las tres de la tarde, así arrancamos derribando mitos. Sé que están todos esperando a nuestro invitado del día y por eso lo senté temprano. Bienvenido, Javier Milley. ¿Qué haces, Julieta? Un gusto, enorme estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venirte un feriado hasta acá. Vos vienes lejos y te viniste hasta el estudio. No, para mí es un placer y es un honor. Siempre me da mucha alegría hablar contigo. Gracias. Además, o sea, les voy a contar algo que no saben. Bien, Julieta tomó un curso de teoría monetaria conmigo. Es cierto, es cierto. Yo te vi dando clases. Creo que poca gente te conoce en el estado, profesor. Sí, es verdad. Bueno, igual con 30 años de docencia, algunos se tendrán que acordar. Pero ahora estás dando clase de maestría, ya no de grado. Yo te vi en licenciatura. Sí, estaba dando en el grado. Teoría monetaria 1 y 2. Una de las cosas que lo vi a Javier enseñarle a la audiencia en ese momento fue que el precio es la señal para toda la cadena económica, toda la cadena de producción. El principio de imputación de Menger, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Vos sabés que eso es muy importante en el debate inflacionario. Bueno, me puedo ya meter en... Sí, metete donde quieras. A ver, esto que parece como un juego de palabras, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios, también tiene un correlato en la definición de inflación. Cuando vos mirabas la definición de inflación, la acepción más generalizada, hasta en los diccionarios y todo, era que la inflación era la pérdida y el poder adquisitivo del dinero. Sí, una vez lo discutimos, ¿te acordás? Exacto. Como me dijiste, no lo digas así. Entonces, si la inflación es la pérdida y el poder adquisitivo del dinero, es decir, es un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emitiste dinero, porque te cayó la demanda o porque te pasaron las dos cosas a la vez, y el problema está en el Banco Central. Después, con la llegada del keynesianismo, el keynesianismo, una de las cosas atroces que hace, digamos, Keynes, en ese libro nefasto, que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, es por un problema de construcción analítica, determinan los precios a partir de los costos. Es decir, una suerte de teoría objetiva del valor. Y es más, como solamente utiliza trabajo, porque el capital lo considera dado, es un markup sobre el salario, corregido por productividad. Pero, y ahí son los costos los que determinan los precios. Y vos fíjate que la otra definición que se empieza a utilizar cuando viene toda la revolución keynesiana, es que la inflación es la suba generalizada de los precios. Esa es la más común, la que todos, por lo menos en Argentina se usa. Exacto, es la que derivó del keynesianismo. Entonces, ahora el problema, fíjate que vos lo pones o en los empresarios, o en los trabajadores, o en los sindicalistas, o, no sé, en los árabes con el petróleo, ahora la guerra de Ucrania, o lo que vos quieras, y trasladás el foco del problema a otro lugar. Y esto es muy importante, porque Keynes cuando hace esto, Keynes era un tipo brillante, o sea, tenía una mente superlativa, o sea, no era una persona así nomás. Y él lo que hace justamente es cambiar el foco de lo que tiene la teoría general para los políticos, es que ellos son los responsables de las cosas buenas y todas las cosas malas son culpa de otros. Por eso es tan popular Keynes entre los políticos, porque justamente... Claro, esto es global, lo que vos decís es mundial. Exactamente, exactamente. Y en términos de pensamiento económico implica un fuerte retroceso, implicó que la profesión estuviera 40 años discutiendo cosas sin sentido. Digo claramente, el debate más fuerte fue entre los monetaristas y los keynesianos, que termina siendo ganado por los monetaristas, donde la batalla final se da sobre la curva de Philips. Y la curva de Philips, para los que nos están escuchando, es la relación entre inflación y desempleo. Una relación que dice que vos podés tener menos desempleo si te bancás un poquito más de inflación. Y una de las cosas que hace Friedman, que es muy importante para la historia del pensamiento económico, que es volver a los microfundamentos, se mete con el mercado laboral y dice, no, bueno, eso es una ilusión, pero de largo plazo, cuando los agentes aprenden la nueva política monetaria, ajustan y vos te vas al mismo nivel de desempleo, pero con más inflación. Y eso después, eso pasa en un paper de 1968, que en paralelo hay una contribución de Philips en la misma línea. Y este debate se termina en 1972 con un artículo de Robert Lucas Jr. en el Journal of Economic Theory, que básicamente desarrolla el modelo de expectativas racionales. Y en 1973, en un paper del American Economic Review, lo testea empíricamente y demuestra que el trade-off entre inflación y desempleo es solamente transitorio, por decirlo de alguna manera, y que a la postre vos terminás con más inflación. Claro. Bueno, es un mito, o sea, ese es uno de los primeros mitos que hay entre ponerle tope a las paritarias, yo lo bajo al llano, él luego va a decir técnico y yo se los bajo. Ponerle tope a la paritaria porque hay un momento de inflación alta, no tiene sentido. No, 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 porque en realidad el problema está en el Banco Central, no está ni en el mercado, o sea, no está en el mercado de trabajo, no está en el mercado de bienes, no es culpa de las empresas, no es culpa de los trabajadores, no es culpa... De la gente común. Claro, o sea, no es culpa de los consumidores, o sea, no es culpa ni de la guerra, ni la culpa de los petroleros, ni de nada. La culpa está en el Banco Central que emite... En los bancos centrales. Este particularmente fallado porque trabaja mal hace tiempo, pero en el mundo pasó esto. En realidad vos es que hoy yo subí un video de Alberto Venegas Lynch, hijo, o sea, nuestro máximo prócer de toda la historia del liberalismo en Argentina, y una de las cosas que está buenísimo en el video porque dice, no importa lo que haga el Banco Central, va a hacer daño. Ok. Porque si expande, hace daño. Si contrae, hace daño. Y si no hace nada, y la gente quería otra cantidad de dinero, entonces si no expandió y la gente quiere más dinero, vas a una deflación. Si vos dejás la cantidad de dinero constante y cae la demanda de dinero, tenés un salto en el nivel de precios. O sea, que transitoriamente lo podés ver como inflación, que en realidad es un reacomodamiento de precios relativos, pero como es en términos de dinero, impacta sobre el nivel de precios. Y si no hace nada, también va a hacer daño porque no sabe cuál es la cantidad de dinero que quiere la gente. Entonces, y aún en el caso extremo, que tuvieran la bola de cristal y pudieran los banqueros centrales poder saber lo que va a querer la gente. Y la pregunta es, ¿para qué los quiero si elija la gente? ¿Para qué quiero tener un Banco Central? Si lo que necesita saber es lo que quiere la gente, la gente ya lo sabe, no necesita el Banco Central. Ahora, yo entiendo esa postura, lo hemos hablado muchas veces, pero los bancos centrales del mundo utilizan la econometría para prácticamente todo. No sé cómo trabaja puntualmente en este momento el Banco Central argentino, pero nosotros sabemos que la Fed, la Fed proyecta absolutamente todo, tiene números para todo y ahora entiendo... Tiene varios modelos la Fed. Exacto. O sea, la Fed tiene... ¿Vos vas en contra de esos modelos? Porque vos sos una persona que le da valor a eso. A ver, yo no le pediría a la matemática y a las estadísticas que me dé cosas que no me pueden dar. Por ejemplo. Y porque vos, o sea, no sé, tenés un modelo econométrico y empezás a hacer proyecciones y... Bueno, eso está sujeto a lo que se llama la crítica de Lucas. O sea, ¿qué es la crítica de Lucas? O sea, te diría, te destruye la econometría. O sea, hay un libro maravilloso de divulgación que a mí me encanta, que se llama El economista en pijamas. En inglés es The Armchair Economist. O sea, la silla, ¿viste? Sí, el coach, el sofá. El armchair, sí. Pero está bien, digo, qué sé yo. O sea, las traducciones son traducciones. Pero, ¿qué es lo interesante? Hay un artículo sobre cómo se equivocan los economistas, ¿no? Me encantan esas cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, te dice, bueno, mira, suponete que estás viendo un partido de fútbol americano, ¿no? Entonces, que es un deporte de avance territorial donde vos tirás la pelota y entonces vas avanzando yardas. Y en cada intento tenés que hacer 10 yardas. O sea, cada intento, o sea, son cuatro posibilidades para hacerlo. Lo que vos ves es que le intentan una, le intentan dos, le intentan tres. Cuando llegan a la cuarta, patean la pelota. Digo, ¿por qué? Para avanzar. No, porque ya te van a atacar. Entonces, se la tira lo más lejos posible para que arranquen de más lejos. Porque es un deporte de avance. Para ganar yardas al contrario, al contrincante. Claro, porque es un deporte de avance territorial. Entonces, no es lo mismo que te avancen en la yarda 50 que en la yarda 10 contraria. Bien. Entonces, por eso, al final, cuando vos no podés avanzar, en la cuarta no te arriesgas y tirás una patada y sacas el balón lo más lejos posible para que te ataquen desde más lejos. En ese contexto, ¿qué pasa? Dentro de la lógica del partido, lo más horrible, lo más pesado, lo más... ¿qué es? Y la cuarta patada. Porque es el momento en el que no juegan y la tiran lejos. Esto es interesante porque, entonces, ¿qué dice Lucas? ¿Qué diría, digamos, entonces, un tipo que está mirando econometría? Uy, mirá qué feo, digamos, la cuarta patada. Eliminemos la cuarta patada. Ahora, ¿qué va a pasar cuando vos eliminas la patada? La cuarta jugada, porque siempre están pateando. Y en lugar de patear, ahora van a patear en la tercera. O sea, la calidad del deporte empeoró. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que vos tenés es que los modelos econométricos tienen ese tipo de problemas. Por eso hay toda una línea de modelos, que son los modelos donde básicamente se simula a partir del ejercicio de programación dinámica estocástica. Entonces, vos metés un shock y mirás cómo reacciona y después tenés, entre los modelos econométricos, tenés los de corto, los de largo. O sea, tenés una familia de modelos. Pero además eso, por ejemplo, implica saber cuál es la tasa de interés natural, que es la que deja la economía en pleno empleo. O sea, tenés un montón de... Fíjate esto. La tasa natural de desempleo en los modelos econométricos está fija. Pero en la vida real no está fija la tasa natural de desempleo. Porque suponete por algún motivo, no sé, yo tengo una situación donde ahora meto más regulaciones. Y la tasa natural de desempleo es más alta la tasa natural de desempleo. Claro, mirá lo que está pasando en Estados Unidos. Tenés por sectores, viste que se habla en los papers, en los últimos, que dicen, bueno, la situación laboral de Estados Unidos está en una tasa de pleno empleo. Sin embargo, mirás a las tecnológicas que están echando de a 10.000 empleados por día. Dicen, bueno, estos me sobraron de la pandemia, los contraté antes, ahora mi negocio llegó a un nuevo equilibrio. Me sobran. Los saca. Bueno, la situación de desempleo en Estados Unidos sobre un sector de la economía es uno y sobre el promedio es otro. Claro, bueno, pero no solo eso. Vos fíjate esto. Suponete, yo tengo oferta, o sea, a ver, el nivel de pleno empleo, supongamos que no hay ningún tipo de regulación. Sí. Entonces, el nivel de pleno empleo implica una cantidad de empleo que es donde se intersectan oferta y demanda. Sí. Sí, entonces, en ese lugar, digamos, se da una cantidad de empleo. ¿No? Sí. Y ese sería el de pleno empleo. Se supone que ese número es un dato. Ahora, ¿qué pasa si por alguna cuestión, no sé, viene, no sé, la pandemia? ¿Cuál es la tasa natural de desempleo? ¿Cuál es la tasa de desempleo? Lo que digo es, o sea, si te cambian las curvas de oferta y demanda o algo que te cambie la demanda de trabajo o algo que te cambie la oferta de trabajo, aun cuando no tuvieras restricciones, el nivel de empleo, que es el pleno empleo, cambia. Claro. Entonces, todos esos salames que agarran, por ejemplo, y me critican, no, bueno, porque en realidad el problema del empleo, digamos, con la dolarización, ¡una estupidez! Una estupidez y cambian las condiciones de oferta y demanda que vos la vas a corregir con la política monetaria, pero vos estás loco. O sea, ¿cómo vas a...? Es más, no solo eso, si vos tenés un problema de desempleo, que es una de las críticas que hacen, ¿no? A la dolarización. Disculpame, el problema de desempleo se arregla, digo, eliminando las restricciones del mercado laboral, no licuando salarios vía inflación. Hay muchas preguntas relacionadas con la dolarización. A mí no me queda claro si vos apoyás una dolarización o en realidad querés darle libertad a la gente para que elija su moneda. Yo le quiero dar, o sea, libertad a la gente para que la gente elija su moneda. Ok, vos, si sos mañana presidente, no impones la dolarización, sino que das libertad. O sea, primero, adecuás al sistema financiero y una vez que vos tenés el sistema financiero adecuado, ahí pasás a libre elección de moneda. Cuando uno mira la historia argentina, lo más probable es que los argentinos se elijan como moneda el dólar. O sea, vas a tener que elegir alguna para poder liquidar el Banco Central. Ahora, si a la gente se le ocurriera euros, lo liquidás en euros. Si se le ocurre libras y terlina, liquidás libras y terlina. A mí me da exactamente lo mismo. Y es más, una vez que vos ya sacaste el papel repugnante ese que emiten los políticos argentinos. ¿Puedo ser un poco fuerte en una frase? Sí, decilo. Pide permiso, ojo. A ver, el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino. No puede valer ni excremento. Si esas basuras no sirven ni para bono. Antes, vos sabés que cuando, al poco tiempo de asumir como diputado, cosa que no me hago cargo. No te sentís diputado. No, claro, cuando me dicen diputado... No sé, no sabés de a quién le hablan. Claro, no sé de a quién le hablan. Digo, a ver, ¿dónde está? Así le puteo. No es un chiste lo que acabo de decir. Entonces, me dice, bueno, ahora, digamos, usted que está... Digo, ¿qué opina? Le digo, que me equivoqué. Ah, vio que no era... No, disculpe. No, me equivoqué porque me quedé corto. Todas las cosas horrendas que yo dije cuando estaba afuera, me equivoqué. Me quedé corta. Ahora estás viendo cosas peores de lo que vos creías. Sí, muchísimo peores. Son infinitamente peores de lo que yo me imaginaba. ¿Peores por corrupción? ¿Peores por impericia? ¿Peores por ignorancia? ¿Por qué son peores? Porque son mucho más brutos de lo que me imaginaba. Son mucho, muchísimo más corruptos de lo que me imaginaba. Son mucho más sucios de lo que me imaginaba. Son mucho más falsos de lo que me imaginaba. Sí. O sea... Sí, no, no, no. Lo tomo. Ahora, ¿qué pensás de meterte en la política más profundo aún sabiendo esto? Bueno, la desidia no es una alternativa para mí. O sea, no te podés ya... Habiendo visto lo que viste, no te podés ir a tu casa. No, y haciendo lo que hice no me puedo ir a mi casa. Porque yo durante mucho tiempo estuve muy comprometido con la batalla cultural. Y vos estás despertando gente, despertando gente y ya sé. Claro. Ah, vayan y peleen. O sea, ¿qué autoridad moral tenés? No, vas y te metés con los riesgos que eso implica. Mira, cuando me metí en política hay un par de cosas muy interesantes que me pasaron. Una es una que me dijo Spert. Spert me dijo mira, vos vas a entrar acá blanco, blanco, blanco. Estás blanco. Aún cuando seas honesto, no hagas ninguna porquería, hagas todo bien, te van a manchar igual. Solo por el hecho de que entraste a la política. Exacto. Y eso lo ligo con una cosa con una cosa que me dijo uno de los primeros asesores políticos que tuve. Me dice bueno, decime si tenés esqueletos en el ropero. ¿No? O sea, si tenés algún muerto. O sea... Eso fue antes que ganaras la... No, no, cuando estaba arrancando. Cuando recién empezaste. Sí. Y le dije no, yo no tengo ningún muerto en el placar. Me dice no importa, yo te voy a investigar igual. Entonces me estuvo él y su equipo investigando durante dos meses. Después de dos meses en un momento hacemos una charla y me dice mira, te tengo con esto te tengo una buena y una mala noticia. Como yo soy un perfeccionista le dije dame primero la buena y después la juramos en la mala. Me dice la buena es que después de estar buscándote todo te revisamos hasta el ADN no te encontramos nada. O sea, estás limpio. ¡Qué bueno eso! Me dice no, esa es la otra parte esa es la mala también. ¿Por qué? Porque te lo van a inventar. O sea, y eso pasa. O sea que vos tenés ahora situaciones en las que te han inventado cosas que no son reales para asociarte políticamente. Exactamente. Sí, pero ¿por qué? Eso tiene que ver con esta teoría que desarrolló Durán Barba de yo le digo Jaime Carmela Durán Barba. ¿Por qué? Porque un tipo que se tiñe no te puede estar diciendo la verdad. Jaime Carmela no había entendido la relación. O sea, el tipo ya te está engañando desde el vamos. ¿No? Sí. Y sí. Bueno, está bien. Bueno, te está engañando. En principio se está pintando el pelo para mostrar una cosa que no es. Bueno, Javier, ¿y qué hacemos las mujeres? Es distinto. No, no, no. Nosotros nos teñimos todos los días o todos los meses. No decimos cosas que no son. Yo entiendo lo que decís. Estás simulando ser o dar una imagen que no tiene. Claro. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Yo te digo, es interesantísimo el punto que vos haces. Ahora, ¿vos qué podés construir desde eso? ¿Desde qué lugar? Y porque, digamos, vos podés agarrar y venderle toda una ficción y después cuando llega el momento del cuerpo a cuerpo se terminó la mentira. Ah, vos decís cuando alguien se retoca físicamente la cara, el pelo. claro, o sea, entonces digo, o sea, a mí, o sea, por eso viste que siempre dicen ¿cuál es la prueba hacia ahí a la mañana? Claro, obvio, ¿me comprendés? Sí, 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 entiendo. Bueno, está bien, digamos, o sea, pero, pero él, después, digamos, vos podés convenir, digamos, a algunas cuestiones de criterios estéticos y todo, pero otra cosa es un tipo, digo, que, digamos, él, digamos, ¿qué criterio estético tiene, digamos, si es un vendedor de encuestas? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí, lo que sucede es que él desarrolló esta hipótesis del caballo blanco que tiene que aparecer, digamos, cuando aparece alguien nuevo tiene que aparecer muy cerca de las elecciones porque si no en el medio lo van a manchar. Claro. Entonces, o sea, bueno, ya sabemos para quién trabaja este señor y ese espacio, digamos, puntos por el cambio, trabaja sistemáticamente en ensuciarme y mancharme. Es decir, son mucho más sucios, mucho más tramposos, mucho más violentos, en eso, digamos, la gente de Juntos por el Cambio. ¿Que el resto de los espacios? Claro, porque Juntos por el Cambio se hacen los buenitos y por atrás te clavan el puñal. En cambio, los quiceristas te pueden gustar o no, pero ven y te dicen las cosas de frente. Mira, acá tenemos un oyente barra usuario, barra televidente que se llama Adam Smith y dice, ¿las ideas de Javier fueron aplicadas en Estados Unidos en los 80? Reagan, es pregunta. Muchas cosas funcionaron, muchas otras no. Hoy pagamos el precio, reconoce Javier en alguna de las falencias de las ideas de Friedman. Pregunta. A ver, ¿vos estás de acuerdo con esto? No. 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 las ideas de la libertad tuvieron su auge a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX donde se gestó toda la base del crecimiento actual. Sí. Después, el capitalismo es tan maravilloso que logra sobreponerse a pesar de la existencia del Estado y los políticos. pero quiero volver a lo otro, a lo que estaba diciendo que es bastante delicado de cómo ensucian los políticos. Y vos fíjate que este hombre dice, no, no, mi ley se equivoca porque se lanzó mucho tiempo antes. Y vos me querés decir cómo hago para tener una estructura propia como la que hemos logrado armar de manera instantánea. Es decir, ni siquiera tiene los pies sobre la tierra. ¿Pero vos creés que él dice eso de forma real? ¿Lo cree o lo está diciendo para que hables de esto? No, yo creo que algunas cosas él las cree. Sí. Y son partes de sus teorías. O sea, si yo siguiera lo que él dice, digamos, si me lanzo tres días antes en rigor, ¿cuál es el problema? No tengo partido, no tengo sello, no tengo estructura, me destruyen en las elecciones. Por eso te digo, es el competidor, es el, si querés, el creador de la estrategia del competidor. Y te está diciendo lo que tenés que hacer en detrimento de tu objetivo. Claro, bueno, eso es lo que quiero. De tu objetivo. Pero está bueno que la gente sepa que no solo arruinó a Ecuador ese hombre, donde fue, digamos, o sea, con sus ideas arruinó a todo el mundo. Es más, en Ecuador, digamos, confrontó con Cavallo y terminó arruinando a Ecuador. en Argentina destruyó el gobierno de Macri y, bueno, ahora, por suerte, lo está asesorando la reta. Escúchame, ¿cuánto te afectan las críticas? Por más que sean de personas inteligentes. No, pero es que muchas de las críticas, o sea, hay una parte que son muchas que son mentiras. Sí, eso no te afecta. Cuando es mentira te resbala. No, pero las críticas, las críticas vos podés, vos podés progresar, o sea, cuando, o sea, si, a ver, si son mentiras, no existen, si son falacias, no existen, y si la crítica es una crítica valiosa, digo, yo la, digamos, la capitalizo. Claro. Mira, te lo doy con un ejemplo. Nosotros, cuando empezamos con el tema de la dolarización, teníamos la idea de llevar la banca a un modelo de banca Simon. Sí, hoy estuve leyendo tus tres reformas, la de primera generación, segunda generación, después si querés hablamos de eso. Entonces decís, vamos a reformar la banca. Pero claro, entonces vas a un sistema, digamos, una banca Simon, para que el sistema sea anticorrida. La verdad es que cuando vos mirás los países que dolarizaron, todos no tienen corridas. Claro. No es un dato menor, por decirlo de alguna manera. Pero tiene lógica que eso sea así o no. Obvio que tiene lógica, pero, la pregunta es, bueno, pero si hubiera una corrida, vos te quedaste sin banco central. Sí. Ahora, la realidad es que, entonces, porque la única verdadera función que tiene el banco central es ser prestamista de última instancia. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos por la solución de máxima pureza, que es hacer la banca Simon. Tenemos estudiado todo eso, todo ese desarrollo. ¿Cómo funciona rápido la gente y cómo funciona la banca Simon? Vos separás la banca en dos, en lo que se llama el almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, y eso tiene un encaje del 100%, donde te cobran un fee para guardarte la plata, y tenés otra parte que es la banca de inversión, donde, si a vos te gusta ganar tasa de interés, vas a tener que bancarte el riesgo. Algo así como que si te gusta el durazno, bancarte la pelusa. Así funciona. Entonces, el sistema no tiene corridas, porque si vos no querés, vendés ese activo, lo vendés en el mercado de capitales, y se hará crema si todo el mundo quiere salir de ese activo. Pero las pérdidas y las ganancias... Pero no lo que pasas a la economía real. Exacto. Queda concentrado en aquello que estaban posicionados en ese papel y no socializás la pérdida. Es como si desdoblaras la economía en dos. La parte financiera de la economía real y la parte financiera de la economía en el mercado de capitales. Esa parte, digo. Bueno, vos el financiamiento lo vas a conseguir en el mercado de capitales. O sea, la otra es demanda de dinero, digo, es atesoramiento. O sea, es reserva de valor pura. O sea, y caja, además, por si, no sé, porque si querés tener caja. Pero, en ese, digo, estrictamente es atesoramiento. Ahora, fíjate esto. Pero la realidad es que vos mirás Panamá, mirás Ecuador. Una vez que se dolarizaron no tuvieron corridas, no tuvieron ningún problema. En Hong Kong no hay corridas. Entonces, digo, ¿por qué? Bueno, porque justamente el elemento disparador de las corridas desapareció, que es, digo, el sector público y el Banco Central estafando a la gente. Entonces, pero nosotros queríamos la solución de la banca Simon. La banca Simon, implementarla te puede llevar dos años y medio, más o menos. Tiene que ver con la duration, o sea, la vida promedio financiera de, la vida financiera promedio de los activos y pasivos de los bancos. Entonces, en ese contexto apareció una, está la propuesta que hacen, ¿cómo es? Emilio Campo con Nicolás Kachanosky. Sí, lo leí. Tiene un libro, se llama Dolarización. Yo también leí el libro. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, tiene otra propuesta que te permite dolarizar. La banca con obscurizarla te alcanza, entonces no necesitas hacer esta solución de extrema pureza. ¿Y qué es lo interesante? La podés hacer no sé, en medio año lo tenés liquidado el problema, como mucho. ¿Y eso implicaría qué? Explicarle a la gente, una vez que vos haces eso, ¿qué pasa en la economía real? Porque hay gente que está escuchando y por ahí no entiende el tecnicismo económico. Vos básicamente vas a hacer todas tus transacciones utilizando dólares, billete de dólares. Hay muchas preguntas respecto de, esto te saco, te abro un paréntesis para responderle a la gente. No, pero lo que quiero mostrar es que la propuesta de Emilio, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la ventaja? Que es mucho más rápida en instrumentación. Esto no es menor porque cuando vos se te abre una ventana para aplicar una reforma, es clave que vos apliques esa reforma y que sea irreversible esa reforma. porque vos tuviste una reforma en los 90 y ¿qué pasó? La ley de convertibilidad. Exacto, y después se te volvió para atrás. De hecho, te dijeron esta vez va a ser diferente, volvemos a tener el Banco Central y nos empomaron a todos. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? Una reforma como la de la ley se vuelve irreversible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos haces una reforma que tarda mucho tiempo, el problema es que si se estabiliza la economía, los políticos te vuelven a las andadas. Entonces, si vos le haces una reforma irreversible, ya, Osonaro, fíjate esto, hay un par de economistas mentirosos, un hombre y una mujer, ¿sí? Que escribieron un montón de mentiras sobre la dolarización. Decían, no, hay todo el mundo que quiere salir de la dolarización en Ecuador. Vos sabés que yo tuve la posibilidad, digamos, como estuve en Ecuador y el ex presidente de Ecuador, de Jamil Jamod, que es el que impulsa la dolarización, me hizo llegar el libro donde cuenta todo esto y dice en un momento Correa en Ecuador era muy popular, pero había algo que era más popular que él, que era la dolarización y por eso el chorro de Correa quiso hacer salir de la dolarización y no pudo, no pudo. ¿Por qué? Porque la dolarización era aún más popular que él y los problemas que tiene Ecuador tienen que ver con la política fiscal descarriada que llevó Correa, no con la dolarización. Bueno, pero eso es importante lo que estás diciendo porque dolarizar una economía no significa que dejas de tener problemas fiscales. Exacto. Especialo también porque eso es importantísimo. Bueno, claro, hay algunos que dicen no, no, no podemos dolarizar porque tenemos problemas de déficit fiscal. Disculpame, cuando vos en tu casa no te alcanza lo que te ingresa, vos no lo resolvés yéndote de caño. No, es más fácil, es como que en tu casa vos tengas pesos y trances en pesos y un día seguís teniendo la deuda pero lo pasás todo de dólares. Ahora pasás a tener todos dólares. Claro, pero la deuda la seguís teniendo, eso vos. Claro, exacto, y es más, y si vos gastás más de lo que te ingresa y... Vas a deber dólares menos pero dólares al fin. Claro, pero bueno, pero en realidad ahí el problema radica en que, ¿cuál es el problema? Que si vos gastás más de lo que te ingresa, tu problema es que gastás más que lo que te ingresa, no importa en qué moneda lo hagas, o sea, sos un quebrado, o sea, entonces, digo, eso es lo que no... Entonces, mira, esto se llama, hay un trabajo de Robert Mandel de Economía Internacional Monetaria que está en el libro famoso de Mandel que fue, digamos, era el libro de la época que, y usó un principio que se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado, o sea, el problema de la inflación es política monetaria y se arregla con política monetaria. El problema del déficit fiscal es política fiscal. Claro. Es decir, y lo mismo te pasa con el mercado de trabajo. Si vos tenés problemas de desempleo, no se arregla con política monetaria expansiva licuándole el salario a la gente y generando un despiole donde el remedio es peor que la enfermedad. No, se arregla flexibilizando el mercado laboral. Entonces, todo ese tipo de aberraciones. Es más, te lo voy a hacer en el caso todavía más extremo para dejar en evidencia estos chantas. cuando te dicen las rigideces del mercado de bienes, entonces que los precios no bajen. Si vos tenés un problema que no te gustan los riesgos o que no, que tu precio no esté sujeto a volatilidad, yo le voy a comentar a ese conjunto de chantas, hay un libro de mediados del siglo XV que está en la Bolsa de Comercio de Madrid que se llama Confusión de Confusiones. ¿Y de qué trata? Cuenta cómo era el mercado de opciones en Holanda. ¿Cómo era? Es uno de los mercados de opciones. Vendría a ser la versión muy antigua de lo que hoy es Asia. La versión básica de lo que hoy verías en el mercado de Asia que hay derivados de cualquier cosa. Que es bastante complejo. Claro. Bueno, pero estamos hablando a mediados del siglo XV, 1450. Sería mucho más básico pero complejo para la época. Pero vos ya tenías las opciones y ya tenías los futuros. Cuando vos te querés asegurar un precio, ¿qué haces? Operás futuros y con eso te asegurás el precio. Entonces, ¿por qué yo le tengo que incorporar a los agentes las limitaciones mentales de tres, cuatro políticos estúpidos y cinco economistas chorros que son funcionales a los políticos chorros? Bueno, traducirlo al presente. Hoy tenemos riesgo país, entonces uno tiene que hacer una inversión cualquiera sea y le cuesta mucho más cara que hacerla en otro país. Bueno, pero eso tiene que ver porque el Estado argentino está quebrado. Claro. Es decir, el problema del Estado argentino es que no tiene capacidad de pago. O sea, la capacidad de pago viene dada por el valor presente en los superiores primarios futuros. De acá a la eternidad. La pregunta es, vos tenés déficit fiscal primario hoy. Es decir, y eso vale también para los chantas de Juntos por el Cambio y vos decís, no, no, porque Juntos por el Cambio entregó en cero. Bueno, eso es mentira porque en realidad con el superi primario no te alcanza para repagar la deuda. Punto uno. Bien. O sea, vos necesitas tener que, no, o sea, lo que vos tenés que tener equilibrado para asegurar la solvencia es el resultado financiero. Es decir, después de que vos pagás intereses. Si vos después de que pagás intereses tu resultado es nulo, no tenés incremento de deuda. Y entonces la relación de deuda-producto se queda quieta. No crece. Claro. Es decir, entonces, o queda fija o cae. Por lo tanto, sos solvente. Claro. Primer punto. Segundo punto. Digo eso para que más o menos no digan esa estupidez y que, no, bueno, en realidad, digamos, acomodamos las cosas. No, no acomodamos las cosas. La otra cosa que también hay que contar es que el único ajuste que hizo el gobierno junto por el cambio fue golpear sobre el sector privado subiendo tarifas. O sea, no tocaron la de la política, tocaron la de la gente. Porque el ajuste del sector privado, los ajustes de los subsidios es sobre el sector privado, no sobre la política. De la política no tocaron nada. No solo eso, cuando vos mirás el resultado financiero, que es el que tenés que mirar, ese no mejoró. Es más, cuando vos mirás la mejora que tiene en la última parte, cambiemos, en los números fiscales, es por licuación del gasto público después de que se pegan la piña, después de que el estúpido de Marcos Peña junto junto a Dujovne y Caputo se llevaron puestos a Sturzenegger. Mirá qué interesante, te voy a pasar dos datos, porque muchos dicen, ay, no, vos decís que viene una hiper y la hiper nunca vino. Disculpame, la hiper, la hiper la deja plantada ¿a quién? El kirchnerismo se la deja con el tema del dólar futuro. De acuerdo. Se la deja plantada al gobierno de Macri. El problema del dólar futuro, ¿cómo lo arregla Sturzenegger? ¿Por qué? Agarra, el campeón del gradualismo y así rompió ese gobierno. ¿Qué es lo que cuál fue la contracara? Las LEVACs. De acuerdo, perfecto. Y la explosión de las LEVACs terminó en una situación donde el Banco Central vendió 22 mil millones de dólares entre las propias y los 15 mil millones de dólares que puso el fondo. La pregunta es si yo sacara todos los pesos de la calle se termina el problema de una hiperinflación ¿sí o no? Sí, técnicamente sí. Exacto. O sea, no puede tener hiperinflación en pesos. No. Porque, digamos, básicamente... Removés la base monetaria y dejás solo una mínima inversión. ¿Cuánto es hoy en dólares la base monetaria? No tengo idea. ¿Cuánto es? 13 mil millones de dólares. Una locura. Una locura. Pero me comprende lo que te digo, ¿no? Que vendiste una base monetaria y media. O sea, que eres la hiper, ahí la tenés. Claro. Es decir, no la tuviste porque vendiste 22 mil millones de dólares. Manga de bruto, ¿se entienden ahora? Y ahora, digamos, el problema lo volvés a tener porque ahora vos fíjate lo inmoral que son los políticos porque vos podrías arreglar... Bueno, primero hay econochantas que te hacen la cuenta diciendo no, en el activo no vale nada porque después que se dieron cuenta que se equivocaron dicen no, el activo no vale nada y te hacen el cálculo de las Lelix y de los pases y de la base al tipo de cambio oficial. No, eso no es tipo de cambio. El tipo de cambio es el de mercado, el paralelo. Entonces, vos ahí tenés, ponele, 13 mil millones de dólares de base y tenés, ponele, 26 mil de... ¿cómo es que se dice? De deuda en total. Claro. Entonces ponele, o sea, 40 mil millones de dólares. Ahora, los políticos no quieren poner 40 mil millones de dólares para hacer eso, ¿no? Ahora, mirá qué inmorales que son, ¿no? Porque igual tendrías que restarle las reservas internacionales netas, o sea, que también hacen mal la cuenta ahí porque sacan el oro, no sé por qué lo sacan, pero no importa. Al margen de todo eso, cuando vos te querés dar cuenta, a vos te faltan para dolarizar, ponés 35 mil millones, suponiendo que el balance, que el activo del Banco Central vale cero, lo cual es falso, porque los títulos argentinos cotizan 30%, con lo cual... ¿Es negativo o no? No, no, no. ¿Cómo está el balance? Al tipo de cambio oficial, sí es negativo. Al tipo de cambio paralelo no. Bueno, por eso se están haciendo las cuentas al tipo de cambio oficial. Bueno, pero eso es una mentira. Ahora, pero quiere decir que estos tipos están... Ahora, el déficit fiscal que avaló la madriguera, yo voté en contra, pero ¿cuánto tenía? 30 mil millones de dólares de déficit. Es decir, los políticos están dispuestos a pastinarse 30 mil millones de dólares para financiar la joda de ellos y no están dispuestos a patinarse 30 mil millones de dólares para terminar con el problema de la inflación. Dale, son unos inmorales, ¿qué querés te diga? Son unos delincuentes. Hay muchas preguntas relacionadas con ¿qué vas a hacer si asumís como presidente con las jubilaciones? Para que no sea el mismo modelo que en los Estados Unidos, preguntó alguien y hay otras preguntas relacionadas. ¿qué decís vos? Bueno, a ver, ¿qué quieren decir con el modelo de Estado sino porque en el fondo, o sea, que querés ser engañado por el Estado porque fíjate que las jubilaciones volvieron al Estado y lo que están haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad te aviso que la cartera y cuando se lo expropiaron a las AFJP el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no estaba quebrado. Bueno, pero explicarle a la gente qué pasa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la caja que tiene en este caso ANSES para pagarle a los jubilados todos los meses. Exacto. Supongamos así. Pero también... Es una posición de títulos que lo que devengan esos títulos sirve para pagar la jubilación. Claro, pero ¿qué está haciendo en este momento ANSES con ese fondo? ¿Lo utiliza para comprar deuda? Para comprar deuda del gobierno. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mirá cómo manejan tu plata. Primero, como la manejaba el inútil de Bocio durante el quiserismo, ¿no? Que andaba dando vueltas por todos lados diciendo, no, porque yo conseguí un retorno del 16%. La inflación era 30%. ¿No? Es decir, mirá cómo te licuaron, cómo te destrozaron las jubilaciones. Y no solo eso que te destrozaron las jubilaciones, sino que además, por ejemplo, diciembre, diciembre el déficit fiscal fue de 1.2 billones. O sea, poco más de lo que en ese momento era el 20%, el 25% de la base monetaria. Sí. Sí. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Porque vos fijate, ahora sería el 20%, pero vos fijate, porque esto es muy interesante, ¿con qué lo financiaron? ¿Con emisión? Lo financiaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y reventando las cuentas del Banco Nación. Ey. Digo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Ahora, lo que sí hay que entender es que las jubilaciones tienen que ver con los aportes salariales, con los aportes y con un país que se empobreció. Esa es la otra parte, lo que hay que entender es que el país se empobreció. Hoy, el 35% de las personas que tienen trabajo son pobres. Bueno, vos sos un especialista dentro de todas las especialidades dentro de la materia de economía. Yo tengo dos especializaciones. Bueno, hay una que es desarrollo económico. No, crecimiento económico. Bueno, crecimiento económico. Con y sin dinero. O sea, por ahí soy especialista en crecimiento y en dinero. Si sos especialista, tenés en tu cabeza un montón de recetas para desarrollar un modelo que saque a Argentina de la situación en la que estás. Hace 10 años que nos empobrecemos consecutivamente. Sí, bueno, de hecho, justamente el programa de reformas que nosotros proponemos es un programa para volver a crecer. De hecho, se pasa, era un libro de los 80 de Cavallo. Se llamaba Volver a Crecer. Fue el primer libro que leí de Cavallo. Y ahí nosotros las reformas de primera generación lo que planteamos es una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, para eliminar regulaciones. Proponemos flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y crear un modelo pero basado en el seguro de desempleo, proponemos la apertura de la economía y la reforma monetaria que antes te mencioné. Eso lo que va a hacer es generarte un boom sobre la economía que por lo menos durante 15 años Argentina va a crecer muy fuertemente. Sin interrupción, sin qué, porque... Bueno, lo que pasa es que la vida real tiene shocks. Claro, los cisnes negros del mundo. No, pero a ver, cuando vos tenés un shock, esto es importante tenerlo claro, porque los shocks son ruido, digo, como si vos querés un error sobre el modelo. O sea, si el modelo está bien hecho, o sea, lo... Lo puedes preverer. No, no es que lo puedas prever, pero en realidad se van a convertir en ruido blanco. O sea, esos shocks, que son esos desvíos, van a estar normalmente distribuidos. O sea, un día te puede... O sea, un día te pueden subir los términos de intercambio, otro día te pueden bajar. Cuando te suben los términos de intercambio, te va a ir un poco mejor. Cuando te va a Jandia o te va a ir un poco peor o te va a ir un poco menos bien. Pero en el sendero largo esos efectos se neutralizan, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso... Ahora, estas son las reformas de primera generación, ¿no? Que yo acabo de describir. Porque también hay una chanta que dice, ay, dice que tiene tres familias de reforma y después no dice más nada. ¿Por qué no se dedica a escuchar en lugar de, digo, criticar siempre, digo, la ensayista, una chanta? No sé de quién hablaste, pero bueno, concentrarte en la reforma. Una tremenda socialista que es del club de los que me tiran estiércol, digamos, sin fundamento y que no podrían resistir una charla seria en la vida real. Bueno, entonces son tres reformas. No, no, acabo de dar. Esta es de la primera generación. Esta es la primera generación, dije, la reforma del Estado, la baja del gasto público, lo que tiene que ver con la baja de impuestos, lo que tiene que ver con toda la agenda de desregulación, lo que tiene que ver con modificar el sistema laboral a un sistema de seguro desempleo, digamos, que igual cuando eso ocurra después vas a ver que también lo van a tratar, lo van a llevar para atrás, pero no importa. ¿Por qué? Porque hay negocios para hacer con eso. Con el seguro desempleo. Claro. Con el movimiento, con el... Y porque vos estás creando un nuevo mercado de seguros. Primero que tenés seis millones de personas en el mercado formal y ya tenés ocho afuera. Por lo tanto, lo que tenés afuera es más grande que lo que tenés adentro, por decirlo de alguna manera. O sea, más grandes los outsiders que los insiders. Mirá qué lindo si pasa eso en la elección. Pero no importa. Bueno, entonces... Ese es otro tema. Es una mezcla no válida, pero resultaba divertida en los términos. En la analogía. Claro, hacer una analogía por el uso de los términos. Entonces, vos fijate que la realidad, vos la persona que tenés empleada, no es que hay un deporte que es echar empleados. Entonces, también podés hacer con esas mismas compañías de seguro, podés también asegurar sobre lo que existe. Y entonces pasás todo el sistema a flexible. Pero bueno, nada. Eso solo en empleo y en jubilaciones, modelo AFJP, ¿cómo es eso? A ver, vamos, esto es la reforma de primera generación, la apertura de la economía y todo lo que mencioné de la cuestión monetaria. Después tengo que hablar con la inflación, no me olvido. La reforma en el... Sí, no hablé de mi libro que sale en abril que se llama El fin de la inflación. Bueno, no me abrás tantas ventanas, termina con esto y vamos a ver. Bueno, yo te contesto lo que me preguntás. está bien, dale. Entonces, vamos a este punto. Las reformas de segunda generación tienen, vos podés avanzar en reducir la cantidad de empleados públicos yendo a hacer una reforma que tiene que ver con el plan de retiros voluntarios, pero a diferencia que en los 90, como vos tenías el mercado laboral no flexible y ahora lo vas a tener flexible y te estás expandiendo entonces es mucho más fácil de absorber. Primer punto. ¿Por qué era flexible en los 90? Recordarle a la gente. Porque, es más, o sea, terminó habiendo un despiole de novela con la flexibilización cuando, en el gobierno de la arruga que fue, digamos, el tema de la banelco. Digo, donde, mirá que interesante, el que terminó, el que denunció a todos los chorros es el que terminó preso y todos los chorros libres. Cosas que pasan en la Argentina. Claro. Entonces, punto uno, entonces, digamos, vos vas a hacer un programa de retiro voluntario, pero ahora con una economía en expansión, no solo en expansión, sino que además con un mercado laboral flexible. Por lo cual, eso va a facilitar la absorción, porque se van al mercado formal, no solo que van a ser más productivos, no solo que van a permitirte bajar más los impuestos, y lo cual vas a tener una ronda adicional de crecimiento, sino que además se van a tener un empleo y teniendo la indemnización en la mano. Claro. No es un gol, son dos a la vez. El otro tema que nosotros proponemos... Espera, y ahí me falta una pata, el empleo público. Que es enorme. No, es que estoy hablando del empleo público ahí. El otro tema es el tema de las jubilaciones. Cuando vos mirás lo que tiene que ver con las jubilaciones, la clave es la relación entre los que aportan y los pasivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, como vos estás siendo un mercado laboral flexible, una de las cosas que va a pasar es que vas a tener más gente laburando. Además, eso es apea constante. cuando vos vayas a estas características, una de las cosas que te va a pasar, porque pasa en todos los países del mundo, la apea es más alta. Por lo tanto, vos vas a tener más gente trabajando porque estás creciendo, más gente trabajando porque te aumenta la apea. Además, como estás creciendo, vas a tener más productividad y los salarios son más altos. Entonces, en ese contexto, vos vas a tener que tus números fiscales van a mejorar sustancialmente. Hoy el déficit que tiene el sistema previsional son de tres puntos del PBI creciendo. Entonces, eso lo que te va a permitir es hacer la reforma del sistema previsional sin afectar los derechos de los insiders. Ok. Están jubilados y pensionados. Exacto. Eso no es un tema menor. No. Y una vez que vos estás ahí, dale la opción a la gente que quiere elegir. Porque yo les recuerdo cuando fue que Vudú, o sea, que Néstor Kirchner se quiso apropiar de las AFJPs, fue a una, lo sometieron a elección y más del 98% decidió quedarse en el sistema de capitalización. Claro. Y como no le gustó ese resultado, al otro año fue Vudú y nos robó las jubilaciones. Y se las dio a Néstor Kirchner y así estamos. Las jubilaciones ahora están, el sistema jubilatorio está peor que antes. ¿Por qué? Porque tiene un montón de títulos basuras que son del gobierno. Es decir, la pregunta es, vos, tu plata con la cual te vas a jubilar. Porque en el fondo es un problema de capitalización, o sea, yo ahorro para el futuro. ¿Sí? Entonces, ¿en qué invierto eso? Bueno, es interesante. ¿Se lo darías al Estado para que lo administre? La pregunta es, ¿y si lo administra el Estado? ¿Vos compartís que compren títulos públicos argentina de un deudor? La gente no sabe, Javier. De un deudor insolvente. Hagamos la analogía con lo que pasó con cositorto. ¿Vos te acordás del caso? No. Este señor, bueno, el señor lo que hacía era recolectar a través de una especie de escuela, de academia, dinero cash, de personas que habían ahorrado por ahí toda su vida. Y con ese dinero, supuestamente lo invertía, no sabemos en qué, le daba renta mensual en dólares doble dígito. Esto fue el año pasado, el anteaño, o sea, no había ningún título en el mercado de capitales que te diera dos dígitos en dólares. Pero él lo ofrecía. Mucha gente entró en ese verso. Si vos no sabés cómo se aumenta o cómo se multiplica la cantidad de dinero que tiene el fondo que va a pagar las jubilaciones, quiere decir que algo no funciona, algo falta transparencia por lo menos. Después puede estar mal invertido, pero si está en el mercado de capitales naturalmente es transparente. Esto me hago cargo yo de lo que digo. Es naturalmente transparente porque las transacciones tienen que ser blancas y están registradas en un sistema global. Por eso, mirar el fondo de garantía de sustentabilidad, mirarle lo que tienen de títulos públicos y cuántos títulos tienen, y los títulos públicos los tienen a valor técnico. Bueno. No podés tener un título de 100 a 100 dólares a 100 dólares cuando el mercado cotiza 30. Exacto. O sea, aplicar ese haircut. Eso es falta de transparencia. Y bueno, obvio, claro. Bueno, pero ahí está un argumento. Se llama buy and hold. Buy and hold. Sí, dale. Sí, técnicamente. Técnicamente se llama así. No, ya sé, pero es una chicana, una chicana para el Estado. Es para no anotar la pérdida. Ya sé, pero lo que te quiero decir es... No te imaginas si haces todo mark to market, ¿no? No. No lo quiero pensar. Imagínate, ¿puedo ser un poquito más perverso? Sí. Hacelo sobre los balances de los bancos. Y pues están llenos de deuda del Estado. El 75% de la cartera hoy son títulos públicos y Lelix. Bueno, pero está bien, pero los bancos están dentro de un cepo, no tienen dónde poner los pesos que sobran. Vos sabés que los tesoros de los bancos, más allá de lo que vos pienses de los bancos, están agarrotados de pesos. ¿No saben? Se los mandan de nuevo al Banco Central y el Banco Central se los devuelve y no tienen dónde guardarlos. No hay dónde guardar los pesos. ¿Vos lo sabés eso? Sí, eso sí, sí. O sea, es más, utilizan los camiones de traslado como 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 almacenamiento móvil. Como almacenamiento. Bueno, hablamos de tu libro. Vas a lanzar en abril un libro de inflación. Sí, en abril Editorial Planeta lanza un nuevo libro mío que se llama El fin de la inflación. O sea, para los que dicen necesito un plan integral y necesito llegar a diciembre. O sea, vas a hacer el plan el 11 de diciembre. Ok. O sea, en un día. Si no lo haces vos, lo puede aplicar otro y funciona. Sí, te da igual. Vos estás tirando la idea sobre la mesa. Esto es un debate abierto por una Argentina mejor. Bien. Y el libro tiene una primera parte que es todo un que se llama Dinero, Precios y Tipo de Cambio. Sí. Chicos, acá trajo los apuntes. Yo les quiero mostrar. No quiero, miren. Esta es la letra de él y viene con los apuntes. Dale. Sí. Entonces, primera parte. Acá hay más. Acá hay más. Trajo dos libretas. Estos son sobre la política monetaria. Mostrales. Sí, cuidado que... Está lleno de papelitos. Sí. A ver. ¿Ves? Bueno, ahí tiene. Las fórmulas. ¿Cómo arranca el libro? El libro arranca con un artículo que, digamos, que básicamente es un artículo teórico. Va, teórico. Pero en formato de divulgación. Economía, claro, economía manual. Claro, que se llama Dinero, Precios y Tipo de Cambio. Bien. Y ahí... Explicás cada cosa. Explico el problema, digamos, de la inflación. Explico por qué está todo mal esos que hablan de la teoría no monetaria de la inflación. Dejo en evidencia la achantada que es eso de la puja distributiva. está bien eso. Dejo en claro todas esas cosas. te hago un paréntesis. ¿Vos alguna vez leíste algún paper en el que demuestren algo de eso de la puja distributiva? De la nueva economía monetaria moderna. No, bueno, la teoría monetaria moderna ya está, ya se terminó. Bueno, pero por eso, digo... quedó en claro que es una achantada y... Pero acá se sigue usando eso, de ese argumento. Sí, bueno, está bien, digo, eso es un... En realidad es un argumento que viene de mucho más lejos y es una achantada para financiar al Estado. Pero lo de la puja distributiva es un derivado de algo que Olivera llamaba la teoría no monetaria de la inflación, que tenía que ver con todos los modelos de inflación estructural. Bien. Los modelos de inflación estructural tienen tres elementos. Digo, esto es importante entenderlo porque si no después se dice cualquier estupidez... Estamos derribando mitos acá. Claro, exacto. Que hay un montón de estupideces que dicen un montón de economistas, o sea, y que... están mal. O sea, los modelos de inflación estructural tienen tres elementos. Tienen una... Primero, lo que se llama el teorema de los precios relativos. Básicamente, si la demanda de un sector crece más que la otra, digo, ese precio tendría a ser más alto dada la oferta. Sí, cambia la relación entre esos precios. Claro, tendría el precio A debería ser más alto que el precio B. Sí. El segundo elemento es que hay inflexibilidad de los precios a la baja. Entonces, el precio de A sube, pero el de B no sube. Entonces, ¿qué pasa? Te queda el nivel de precio muy alto y entonces, si vos te queda el nivel de precio muy alto o cae la actividad o modificás la cantidad de dinero o se ajusta la demanda de dinero. Bueno, tendrías que ver, digo, qué tipo de ajuste toma la economía. Y el tercer elemento, que es la parte que no lo ven estos econochantas de la puja distributiva y todas esas pavadas que dice la inflación internacional y todo eso, es que es un elemento, el tercer elemento es lo que se llama un modelo de dinero pasivo. Sí. Es decir, la cantidad de dinero se ajusta a un determinado patrón y hay varios patrones. Hay uno que se llama patrón mercancía, es decir, que la cantidad de dinero se mueve con el nivel de los precios, con el nivel de precios. Hay otro que se llama patrón trabajo, que se mueve con el salario. Hay otro que se llama patrón externo, que es cuando vos fijás el tipo de cambio. Y hay otro que se llama patrón crédito, que es el inflation target, que el Banco Central determina la tasa de interés. Pero, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que vos tenés la teoría cuantitativa, ¿no? Sí. O sea, para mirar el mercado monetario. Entonces, la cantidad de dinero multiplicado por la cantidad de veces que gira ese dinero en la economía, o sea, la velocidad, eso te va a dar el PBI nominal, o sea, los precios por la cantidad. Sí. O sea, el producto. Exacto. Entonces, supongamos que por algún motivo, no sé, cambia el precio relativo de A respecto del de B, no me importa, digamos, si tiene que ver con la cosa que fuera por el momento. Y como el precio de A sube y el precio de B no cae, entonces el nivel de precios pasa a ser más alto. Entonces, si yo multiplico, ¿qué pasa? Ahora, M por B es más chico que P por I. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Si vos, la velocidad está dada y no modificás la cantidad de dinero, esa suba de precios tiene que tener como contraparte una caída del PBI. Sí. Están diciendo. Sí. Entonces, te dice, subí la cantidad de dinero para que no tenga una recesión. Ese es básicamente el argumento. Entonces, suben la cantidad de dinero. Entonces, vos fíjate que la suba de precios, es acompañada por una suba de la cantidad de dinero ¿para qué? Para que el PBI nominal quede estable. Es decir, pero fíjate que en realidad si vos no hubieras convalidado monetariamente la inflación nunca hubiera aparecido. Pero, ¿qué pasa? Como por ley de Valrad, ¿qué te dice la ley de Valrad? Si N menos un mercado está en equilibrio, el restante también lo está. Como ese es el mercado que no se ve en los modelos de inflación estructural, algunos imbéciles creen que eso es no monetario. No. En realidad es todo monetario porque existe una convalidación directa. O sea, el modelo de la puja distributiva que es otra estupidez, ¿qué es lo que dice? Vos podés hacerlo con el patrón trabajo. Entonces, cuando suben los salarios, si vos crees que la estructura de mercado es concentrada, entonces el nivel de precios sube. Entonces, frente a esa situación, si no convalidas monetariamente te comes una recesión. Entonces, después aparece la convalidación monetaria que acompaña a eso. Claro, entonces cuando te aparece la puja distributiva, aparecen los salarios más altos, los empresarios suben los precios, pero si vos no convalidas monetariamente no pasa. Es más, es la misma estupidez que la guerra. Porque, vamos a hacerlo así, yo tengo dos bienes, el A y el B. Suponete que por algún motivo, o sea, se contrae la oferta de A, o sea, con lo cual el precio de A va a tender al alza. Entonces, y suponete el caso este, tengo unos consumidores recontra cabrones que de ninguna manera quieren dejar de consumir A. O sea, no quieren dejar de consumir A. Con lo cual, el precio de A se va a las nubes. Pero hay convalidación del consumo. Wait a minute. Sí. Exacto. Dale. Pero vos fíjate esto. Ahora, si yo tengo un ingreso fijo y quiero gastar más en A, inexorablemente, tengo que gastar menos en B. Cuando gaste menos en B, el precio de B va a caer. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me encuentro con un banco central que convalida monetariamente, ¿qué es lo que pasa? Yo no, o sea, el precio de B no cae. Entonces, el precio de A sube mucho más. Pero esto ocurre porque vos tenés una convalidación monetaria. Porque si no, yo no puedo, o sea, nominalmente, no puedo gastar más. Pero hay una restricción. Tengo la restricción del presupuesto. Y la única forma que se me ensancha la restricción del presupuesto es porque está el banco central emitiendo más dinero. Sí, claro. Bueno, entonces, digo, ¿qué empuja distributiva? ¿qué inflación importada? ¿Qué, digamos, o sea, que no sé cuánto Dios? Pero lo que estamos viendo en el mundo, lo que está haciendo Estados Unidos es exactamente esto. Bueno, el caso, digamos, de lo que pasa con la inflación en el mundo es un poquito diferente porque en el mundo utilizan el inflation target. ahora me voy a poner el técnico. Yo te traduzco, dale. No me queda otra que poner el técnico. Yo lo traduzco. Hay un problema que se llama el problema del ancla nominal. Sí. Cuando vos determinás, o sea, vos... ¿Qué es en Estados Unidos el ancla nominal? Bueno, está bien, pero eso tiene una serie de problemas. A ver, supongamos lo siguiente. Vos, cuando demandás dinero, ¿sí? Vos demandás dinero para hacer transacciones, ¿sí? Para comprar bienes. ¿Sí? Y vos podés comprar bienes presentes o bienes futuros. O sea, eso, esto que yo acabo de describir es una cosa tremendamente técnica porque tiene que ver con que entonces con que en una función de exceso o de demanda te entren todos los precios de la economía. Entonces, con todos los precios presentes, incluido el salario, vos derivás que el ingreso. Y la relación entre los precios presentes y los bienes y los precios futuros derivás la tasa de interés. Bueno, en los modelos macro, o sea, como es todo medio barreta, siempre meten el ingreso y meten la tasa de interés. Pero, en realidad, con todos los precios alcanzaría. Pero, si la economía está dada, sí, después de que está dada, entonces la demanda de dinero está dada. ¿No? Sí. Si tengo dado el ingreso y si tengo dado la tasa de interés. la propia economía te marca cuál es tu nivel de... Y de ahí que te derivás. Derivas la demanda de dinero. Exacto. La demanda real de dinero. O sea, digamos, no la nominal. Y eso tiene que ser igual ¿a qué? A la oferta real de dinero. Entonces, si yo tengo la oferta real de dinero es la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Sí. Entonces, yo puedo despejar el nivel de precios y el nivel de precios va a venir dado por la oferta de dinero dividido la demanda de dinero real. Sí. Y eso me... Pero vos fíjate que conforme yo voy determinando la cantidad de dinero voy determinando el nivel de precios. Entonces, ¿qué es lo que me va a anclar el nivel de precios? Y la cantidad de dinero. Bien. Es decir, el ancla nominal es la cantidad de dinero. Ese es el ancla nominal por excelencia. Que es lo que te permite que los precios no sean cualquier cosa. Exacto. Hay una relación entre ellos. Por eso, ¿cómo se llama el artículo? Dinero, precios y tipo de cambio. Excelente. Entonces, vos ahí tenés el ancla nominal. Ahora, cuando vos controlás la tasa de interés, la cantidad de dinero no la determina el Banco Central, la determina la gente. Porque si a esa tasa de interés la gente quiere más dinero, el Banco Central convalida emitiendo más. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Entonces, la cantidad de dinero no la determina el Banco Central. Si vos no determinás la cantidad de dinero, los precios quedan a la deriva. O sea, no tenés ancla nominal. Bien. Entonces, ¿pero cómo se resuelve este problema? Vía expectativas. Porque en realidad, yo, digamos, la demanda de dinero va a estar relacionada con las cosas de hoy, que hoy las conozco, y con las de mañana. ¿Y cómo vinculo hoy con mañana? Con las expectativas de inflación. Con las expectativas de inflación. Pero ahí viene una pata muy importante. Sí. Pará, pará, porque esto es importante. Esto ahora se vuelve muy importante. Ahora vamos a explicar la estupidez que hizo Marcos Peña. Me encanta. Pero antes quiero que le expliques a la gente, porque vos vas a una velocidad que yo no sé si te pueden seguir respecto a las expectativas. ¿Cómo logra la Fed generar expectativas positivas o negativas? Pará, pará, pará. Pero primero resolvamos el problema de la ancla nominal. Entonces, cuando yo resuelvo las expectativas de inflación, dada la tasa de interés real, que son los precios relativos, presente sobre futuro, ¿qué determino? La tasa de interés nominal. Dado el ingreso, ¡pum! Determiné la demanda de dinero. Al determinar la demanda de dinero, determiné la cantidad de dinero y el sistema quedó anclado. Claro, y lo que logra ahí en ese caso el Banco Central es enviar una señal hacia el futuro, porque nadie tiene una bola para saber lo que va a pasar. Exacto. Pero está mandando información. Entonces es clave, digamos, lo que pase con las expectativas. Sí. Entonces, ahora, las expectativas no nacen de un repollo. Exactamente. Las expectativas tienen que ver, o sea, a ver, ¿vos le creerías algo al Banco Central de la República Argentina? No, pero sí le creería la fe. ¿De qué está haciendo Jerome Powell hoy? Jerome Powell adelanta cuál va a ser su siguiente paso, pero está dando certidumbre respecto a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, todos los actores de la economía ven eso y dicen la inflación va a bajar. Exacto. Mirá esto, porque esto es importante. Cuando vos mirás lo que ocurre durante la crisis subprime y lees los discursos de Bernanke, siempre había un párrafo donde hacía alusión a qué? Que las expectativas de inflación estaban ancladas y con eso ¿qué hacía? Miraba los bonos que estaban indexados y los que no estaban indexados y chequeaba que las expectativas de inflación no estuvieran a la deriva. Entonces, si ese número estaba estable las expectativas estaban ancladas y entonces tenía demanda de dinero y por ende tenía un ancla nominal. Correcto. Vamos al caso de Argentina 28 de diciembre del 2017. Es muy importante eso. Es muy importante. ¿Qué pasó? Digamos, Sturzenegger había salido del esquema de control de agregado monetario y pasa al inflation targeting. Exacto. Como a Marcos Peña no le gustaba digamos la política monetaria que iba a seguir Sturzenegger se juntó con siete economistas y se sentó frente a Sturzenegger y le dijo mirá yo no sé nada de economía lo cual lo tenemos clarísimo que no sabéis nada de economía Marquitos Piña ¿sí? Y le dijo pero todos estos siete que están acá dicen que vos estás equivocado. Lo apretaron lo apretaron a Sturzenegger Sturzenegger por un acto de responsabilidad porque si yo hubiera sido Sturzenegger renuncio y que le estalle todo en la cara Sturzenegger por ponerle el hombro a Macri se quedó y cuando pasa eso que le avanzan sobre la independencia del Banco Central Marcos Peña el Toto Caputo y Dujovne o sea con lo cual digamos cuando ustedes lo de Junto por el Cambio le hablen de independencia del Banco Central recuérdenle el 28 de diciembre del 2017 donde como no le gustaba lo que estaba haciendo el Banco Central se lo llevaron puesto y eso generó una crisis había una meta una meta mensual una meta anual de inflación en base a lo que el Banco Central había calculado y se le hicieron subir claro le dijeron no la meta no es esta es esta otra porque políticamente era más beneficioso exactamente eso fue lo que pasó es decir se metió la política dentro del Banco Central y entonces se lo llevó puesto el mercado el mercado y después entramos en la crisis que deriva después en que terminamos pidiéndole la escupidera al FMI claro en la suba de la inflación en todo lo que vino después y después se hacía encima digamos o sea los cucarachos arrasaron en la elección y con lo cual fue peor todavía que además dicho sea de paso apareció el señor Lacunza el señor reperfilamiento que defaulteó porque el reperfilamiento es defaultear pero le puso una palabra más linda pero no se olviden que los defaulteó sí defaulteó toda la deuda en peso porque agarró y la pateó para adelante y además volvió a poner el control de capitales antes de que terminara el gobierno en 2019 exactamente así que lindo desastre generó ese día el señor Marquitos Piña bueno para ya terminaste con eso y ahora voy a la parte internacional dale por qué hay inflación en el mundo no es que que hubo un cambio no qué es lo que pasa vos fijate que en realidad entonces es clave en los sistemas de meta de inflación el anclaje de las expectativas entonces es muy importante la demanda de dinero cuando vos tenés eventos como lo que fue el tema de la pandemia eso hizo que la gente se asustara mucho entonces la moneda emitida por los gobiernos fuertes aumentó mucho la demanda de dinero aumentó tanto la demanda de dinero que de hecho la economía se estaba metiendo en una deflación y para evitar una deflación ¿qué hizo? hicieron todos los bancos centrales del mundo y aumentaron la cantidad de dinero aumentaron sus bases monetarias sí, exacto entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto donde emitieron muchísimo dinero ¿por qué? emitieron mucho dinero porque la demanda de dinero estaba alta para evitar la deflación ¿qué era lo que pasa? como los médicos le pifiaron todo el tiempo con el pico de la epidemia y le vivieron pifiando de manera digamos vergonzosa por decirlo de alguna manera ¿datos estadísticos? que los médicos proyectaban y erraban en el cálculo sí, sí cometían una serie de cuestiones de errores de índole matemática muy groseros pero bueno aquellos que en aquel momento lo avisamos fuimos perseguidos bueno yo tengo un libro sobre eso se llama Pandenomics y además hasta explico por qué le pifiaban sistemáticamente al pico ¿por qué? porque en realidad una epidemia tiene el comportamiento de una curva logística o sea arranca despacio se acelera como una exponencial y después empieza a crecer decrecientemente eso tiene sentido porque vos tenés un límite poblacional que es 100% entonces en algún momento vas a chocar con el techo en un momento los infectaste a todos claro y ahí empieza a decrecer la curva entonces en realidad lo que vos tenés que mirar es y eso el pico el pico de contagio se da cuando se produce el cambio de régimen dentro de la curva logística cuando pasa de régimen exponencial a régimen logarítmico es decir de crecer crecientemente a crecer decrecientemente entonces en realidad vos tenías que estar mirando todo el tiempo tendrías que estar todo el tiempo calibrando esa curva pero como no saben de matemática no calibraban eso aquellos que pedíamos esto nos trataban de locos o sea pedían la censura de aquellos que señalábamos estos errores es decir la infectocracia estaba pero súper violenta bueno y no le ha sido gratis esto a Argentina ¿no? digamos porque los errores de la infectocracia Argentina si hubiera tenido la cantidad de muertos en línea con el promedio mundial o sea siendo un país mediocre debería haber tenido 30.000 muertos y tuvo 130.000 o sea esos 100.000 son culpa del gobierno que además perseguía a aquellos que le señalaban los errores espera hace doble clic ahí porque te metiste en Argentina de nuevo después de la pandemia me interesa el periodo post pandemia hasta hoy respecto de lo que fue pasando con la economía claro ¿qué es lo que pasa? una vez que se termina la pandemia el pánico baja la demanda la demanda de dinero cae y como los bancos centrales quedaron todos expandidos y vos no podés sacar toda esa plata rápidamente te invocaron con la inflación bien eso pasó en el mundo lo que pasa es que acá somos más lentos para movernos bueno acá tenés 250.000 problemas más pero vos fíjate que el gobierno de Alberto se jactaba a ver Álvarez Elgil decía en un artículo de Pravda 12 que emitir hacía bajar la inflación y está el artículo sí, sí me acuerdo está el artículo y en realidad la pregunta del título del artículo es algo así como ¿vieron que emitir no genera inflación? no, bueno pero fue más allá en el artículo y él termina diciendo que emitir baja la inflación o sea una barrabasada en realidad cuando se dan este tipo de situaciones que la gente se asusta y necesita no sabía si iba a poder hacer las transacciones o no si iba a tener plata o no demandás más dinero y eso ¿qué generó? que la tasa de inflación se desacelerara por dos elementos uno por el aumento de la aversión al río que bueno necesitaba tener peso para hacer las transacciones y la otra es del apretón monetario que había pegado San Leiris sí después de que se patinaron 7.000 palos Sturzenegger y 15.000 menos digo Federico habrá patinado 3.000 4.000 Caputo se patina 15.000 millones y después el resto lo hace San Leiris hasta que termina de poder dejar fija la cantidad de dinero y pasa a un esquema de control de agregado monetario y eso el efecto como la política monetaria tiene rezagos los beneficios de ese apretón monetario los recibe que Alberto en el 2020 durante el 2019 y el 2020 que es la desaceleración de la inflación entonces este este zapallo decía que emitir no causaba inflación y lo que estabas viendo era los efectos del apretón monetario de San Leiris y el aumento de la demanda de dinero esa conjunción hizo que la inflación se desacelerara al 36% claro en 7-8 meses pero después empezaron a emitir nuevamente porque necesitaban dinero seguían emitiendo emitieron 16 puntos del PBI en 3 años desde que asumió Alberto hasta hoy una base en torno a 5 puntos del PBI y hoy cuánto está la inflación según tus cálculos porque vos proyectas también no yo no proyecto bueno pero tomás estimaciones de otros no yo lo que lo que digo es mirá los números monetarios nos cierran si yo miro a ver primero porque si la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero ya sea o porque aumente la oferta o porque cayó la demanda o porque pasaron las dos cosas a la vez yo tengo un impacto en precio ahora ese impacto en precio no es instantáneo tarda dos años ponele entonces yo tengo un problema entonces con la emisión monetaria pasada si yo emití 16 puntos del PBI en los últimos 3 años por más que yo corte hoy con la emisión monetaria tenés un como si fuera una inercia sigue para adelante si no se llama una inercia porque después vienen los chantas bueno pero es como un efecto de inercia cuando vos frenás el auto y queda resbalando yo lo llamo rezago bueno dejar estela no sé cómo decirlo en criollo porque ya lo emitiste en realidad tenés que terminar de limpiar ese efecto es todo ese residuo que queda exacto esa es la mejor palabra ese es el primer punto el segundo punto es tener un problema con la emisión presente por el déficit fiscal claro y tenés un problema con la emisión futura que son las Lelix para que te des una idea la relación de los pasivos remunerados Lelix pases contra base monetaria hoy estamos en los mismos niveles que teníamos al inicio de 1989 o sea en la antesala de la hiper entonces yo tengo que además emito o sea aparte de esas se emiten a un 107% de tasa de interés quiere decir que de acá a un año yo duplico eso con lo cual la relación se va a 4 a 1 5 a 1 y esa relación 5 a 1 además le tenés que sumar el déficit fiscal que van a financiar con emisión monetaria con lo cual vas a estar en 6, 7 esto explota Julieta explota explota digo o sea no sé cuándo porque el tiempo es del creador pero va a explotar no sé cuándo pero explota salvo que es un cambio de gobierno y un cambio de tendencia en ese sentido o no llegamos a eso vas a tener que hacer un trabajo muy grande para limpiar el balance del Banco Central y si ganas vos lo vas a tener que hacer vos yo no tengo problema yo tengo esto lo tengo diseñado con dos esquemas distintos de dolarización y si yo no puedo avanzar en un esquema de dolarización competencia moneda pero para simplificar es muy largo la salida la salida del peso o sea la eliminación del Banco Central y si no se puede hacer eso también digamos o sea obviamente como nosotros vamos a avanzar lo que vamos a hacer es avanzar mucho más rápido sobre el ajuste fiscal sí y el único problema es que si no podemos eliminar el Banco Central va a tardar más tiempo la baja de la inflación porque tenés que recrear la demanda de moneda de una moneda que no tenés claro Argentina en realidad no tiene moneda entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto la diferencia es a la velocidad a la cual vos bajás la tasa de inflación por lo tanto te das cuenta plan integral plan integral que lo tenés que tener ahora el plan si no quiere decir que le estás mintiendo a la gente o porque lo tenés y no se lo querés contar estás mintiendo o directamente no lo tenés con lo cual estás mintiendo o sea no te importa dónde te metas plan integral estás mintiendo o sea sos un mentiroso porque sos un colectivista y en realidad lo que querés es arruinarnos a todos los argentinos porque a vos lo que te gusta es cobrar impuestos para hacer obras públicas que te dejen un lindo dividendo ¿y qué vamos a hacer con los impuestos? hay que bajarlos o sea bueno vos tenés que ir a un acuerdo con las provincias para qué ir nosotros esa reforma también la tenemos diseñada para ir de 167 impuestos a 10 tenés que hacer un acuerdo con las provincias ¿y la tasa tributaria promedio cuánto tendría que bajar? ¿o es correcta la que tenemos? no existe tal cosa como algo correcto bueno digo es algo que funciona no 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 esto es interesante lo hago para que veamos como las palabras se nos meten y abre ventanas colectivistas vamos a ponerlo así porque el tema de los impuestos digo no puede haber una tasa impositiva óptima no hay tal cosa ¿por qué? porque fíjate esto eso es una de bueno eso está en mi otro libro ¿cuántos tenés publicado ya? 17 y voy a dos más bien que es el fin de la inflación que sale por planeta y el otro que se llama capitalismo socialismo y la trampa neoclásica bueno esto es parte de la trampa neoclásica vamos a ponerlo así vos estás a favor del respeto del derecho a la vida digo de que le respete el derecho a la vida a otra persona sí obvio bien o sea con lo cual estamos de acuerdo con que respetar la vida está bien y que asesinar está mal entonces digo entonces fíjate lo que es la tiranía de las funciones cóncavas el nivel óptimo que es entonces existe algo entre esas dos cosas en el medio que es óptimo o sea me vas a decir que hay hay un nivel de tortura óptimo no bueno entonces no puede haber impuestos óptimos bien entonces bien porque si robar está mal y respetar la propiedad está bien no puede haber algo en el medio un nivel de robo que esté bien no no hay un nivel de robo que esté bien no lo hay entonces hay al margen de de esa situación eso es un una cuestión de índole general y aún conceptual de cómo vos pensás hacia dónde querés llevar la economía ahora vos tenés que tener determinados gastos digo que obviamente en la transición los tenés que tener entonces nosotros pensamos en lo que tenemos que diseñar es una simplificación del sistema tributario digo que obviamente lo tenés que acordar con las provincias que es llevarlo a 10 impuestos hay impuestos que tienen que desaparecer por ejemplo ingresos brutos tienen que desaparecer tienen que ser absorbido por el IVA otro impuesto que vos tenés que reventar es el digo las retenciones bueno puede tener retenciones ahí yo hice yo desarrollé un esquema que lo validé con el campo con digamos o sea yo les presenté a ellos mi propuesta de cómo salir de este berenjenal otra cosa que nosotros también tenemos pensado y ahí por ejemplo en retenciones cómo haces para reducirlas de 35 en el caso de la soja de poroto de soja llevar a cero pero porque en el fondo cuál es tu problema tu problema es un problema de financiamiento o sea tu problema es un problema de financiamiento entonces hay algunos que no te las quieren tocar llámese el plan integral no las quiere tocar bueno está bien pero porque no sabe cómo conseguir el financiamiento vos de dónde lo sacas el propio financiamiento te lo van a dar las propias empresas exportadoras pues sí van a exportar más porque le quitas impuestos sí claro tenés un incentivo adicional sí pero además esto es como cuando vos hiciste qué hicieron en Chile por ejemplo cuando hicieron el sistema de jubilaciones dijeron pará pará yo les digo le estoy pasando esto a las AFPs las AFPs reciben los fondos y vos les generás un déficit transitorio al Estado entonces te compraban directamente esos títulos ¿no? bueno los compradores naturales de esos títulos ¿quiénes serían? el campo pero además esto por ejemplo cuando Cavallo las quiso eliminar en los 90 el Fondo Monetario le dijo que no que era una locura ¿y qué es lo que pasó? después la expansión que tuvo tan fue tan grande la expansión de la economía que digamos o sea de ser un ingreso muy importante dentro del fisco pensá que estabas en una hiper por lo cual las retenciones que venían de los dólares era el ingreso más importante que lo tenía el país el fisco entonces ¿qué era lo que pasa? la propia dinámica de lo que vas a tener porque hoy los precios en dólares en Argentina son ridículos hoy Argentina tiene el segundo salario en dólares más bajo de la región bueno es una estupidez o sea vos tenés muy desalineados los precios relativos la corrección de esos precios relativos cuando vos les quites las restricciones al sistema lo que va a hacer es que todo en dólares va a valer más y entonces ese número digamos va a perder mucha importancia y además los exportadores al tener más plata son tus financiadores directos claro te das cuenta que se puede salir pero lo que pasa que el tipo que le gusta morder del gasto público le cuesta sí o hay mucha gente que no entiende todo esto que alguien se lo explica pero no lo entiende vos conocés gente se supone que el plan integral es economista bueno no hablo de esa gente pero digo hay muchas otras personas acá te preguntan mucho cómo vas a lograr estas reformas si el congreso no te acompaña o si las provincias en el caso de los impuestos no te acompañan bueno porque hay mucho gobernador que también morder bueno sí pero ahí nosotros también tenemos una llave digamos con el tema de la coparticipación sí la vas a dar de baja claro y vamos a ir a la justicia y esto lo va a resolver la justicia o sea la corte suprema bien exacto así que también tengo solución pero cuál es la idea de la coparticipación disolverla disolverla eliminarla porque es un mecanismo por el cual es la idea de la justicia social entre provincias aparte a mí me parece espantoso que tengan que venir los gobernadores a arrodillarse a besarle el anillo al presidente ahí yo te sigo en casos como Santa Fe y Córdoba que tienen forma de recaudar mucho por sus actividades productivas qué pasa en provincias como Formosa Santiago del Estero y acaso no recaudan un montón desde la coparticipación y se convirtieron en feudos bueno pero por eso te digo se las sacas bueno está claro digo que como mecanismo de desarrollo no funcionó porque en el fondo digo o sea tienen más pobres más dependencia pero cómo se van a financiar esos gobernadores y tendrán que buscar desreacomodar el gasto vas a crear algo que se llama correspondencia fiscal que es lo que hace Estados Unidos exacto y vas a tener competencia entre distritos y se van a matar porque cada inversión sea en ese lugar pero pero el mientras tanto vos ese gobernador que le mandas coparticipación se la vas a sacar pero eso no es instantáneo vos en el medio tenés que hacer el ajuste nosotros tenemos para hacer el ajuste fuertemente o sea nosotros proponemos eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada de la chilena tenemos pensado eliminar las transferencias discrecionales a las provincias tenemos pensado recalibrar o sea eliminar los subsidios económicos pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato no a lo bestia como lo hizo Aranguren digamos estamos pensando en avanzar en privatizaciones de las empresas públicas estamos pensando en terminar con todos los regímenes de privilegio que son un punto más del PBI eh vamos mirá si tenés no trabajo vas a tener tenés tres tres de la inversión pública cinco de las transferencias discrecionales o sea ahí ya estás en ocho cinco casi de los subsidios trece está calculando puntos de recorte del gasto sobre el PBI el que traduzco exacto mirá si se puede hacer no no yo no digo no se pueda lo que a mí me preocupa es toda la negociación política detrás porque yo técnicamente sé que estás capacitado el problema es tenés que negociar con gente que viene de la política bueno la pregunta la pregunta es porque esta pregunta toma sentido porque estamos asumiendo que me van a bloquear entonces digo como estos tipos que te dicen que te van a traer una oferta liberal que ahora se disfrazan de liberales ¿no van a apoyar las reformas de promercado? ¿que me van a pedir cargos ministerios ITA digo eso digo hay que preguntárselo al que dijo esto ¿no? fue Martín Tetás dijo que si quiere que saquemos esto va a tener que entregar cargos ministerios ¿eso te lo dijo a vos? no no lo dijo públicamente pero refiriéndose a vos sí sí lo dijo públicamente yo digo que yo entiendo digo la lógica radical tiene que ver con eso también te preguntan por la educación perdón que te salté de tema pero para responderle a todos a ver la educación nosotros la vamos a esto es lo que nosotros llamamos la reforma silenciosa que tiene que ver con que de largo plazo se puedan eliminar los programas sociales pero no porque vos se los sacas a la gente sino porque la gente los deja o sea vos cuando supongamos que vos asumís mañana no sacas los planes sociales pero vas a lograr que la gente tenga incentivos para largarlos porque tienen algo mejor exacto esa es la idea ok entonces nosotros en la reducción de ministerios nosotros en el ministerio de acción social que además está a cargo de una mujer brillante básicamente va a incluir lo que es niñez va a incluir salud va a incluir educación y programas sociales todo integrado vas a integrar todo en acción social se va a llamar así si se puede o desarrollo social si es más si querés lo podemos llamar el ministerio del capital humano bueno como vos quieras entonces todo eso lo que va a hacer es darle contención a los segmentos más vulnerables para que de largo plazo puedan salir y eso tiene que estar integrado en que porque a ver si un chico no morfa de chiquito no puede formar su capital humano primario que es alimentarse para poder razonar para poder estudiar para poder trabajar o sea cuando vos mirás el crecimiento del siglo XIX una parte muy importante viene explicado porque la gente empezó a comer ¿me comprendes? o sea un elemento muy importante en ese momento fue que la gente empiece a comer porque eso le permitía tener más fuerza y poder trabajar mejor y al mismo tiempo le permitía estudiar progresar evolucionar o sea con lo cual primera parte la segunda parte tiene que ver con o sea esto lo tenés que integrar con la educación la educación tiene que dejar de ser un mecanismo de adoctrinamiento es decir hoy vos cuando vas a estudiar la educación es un la educación pública independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal es un mecanismo de adoctrinamiento o sea forman esclavos en la religión del Estado y y otro tema muy importante es la salud o sea esa es una reforma de programa educativo y después tenés una reforma de asistencia educativa bueno nosotros con los vouchers nosotros queremos ir hacia un sistema de vouchers para que para que donde vos estás si digamos o sea ok la sociedad decidió que quiere tener educación pública no 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 quiere tener educación quiere tener educación educación pública es una cosa más complicada porque aun cuando sea de gestión privada si te fija el contenido estás en el horno bien si si el si si el ministro de educación te dice que vos tenés que estudiar Marx y nada más que Marx bueno estamos jodidos vamos a tener un ejército de zurdos rompiendo todo y como sería un modelo ideal en tu cabeza en el corto plazo digo en las transiciones en el corto plazo ojo que mi definición de corto plazo no es lo mismo que la definición de corto plazo del resto de la gente ¿cuánto es corto plazo para vos? digo por lo menos cinco años pero diez años o sea yo digo pensá que yo pienso en dinámicas toda esta dinámica de crecimiento yo la estoy pensando en treinta y cinco años o sea obviamente que es algo que excede a digamos a lo que yo considero a tu presidencia supongamos mi vida política claro porque aparte yo termino y me voy a casa o sea un mandato y te vas no digamos pueden ser dos porque eso lo va a determinar la gente pero serían cuatro u ocho y no más o sea después me vuelvo me encierro en mi casa me dedico a dar conferencias leo la Torá estoy con mis hijos que tengo cuatro patas y se acabó ahora voy a ir ahí pero no nos basamos de la educación entonces vos decís pero una por ejemplo un elemento muy importante es que vos vuel o sea no está prohibido por ley está permitido pero no se no se está usando de manera extendida es que vos rindas libre entonces vos agarrás formás a tus hijos vos misma en tu casa en tu casa y entonces lo digamos después va y rinde libre pero no te parece que tiene que haber un programa o no hace falta un programa educativo que sea mandatorio o si querés de guía y quién determina la calidad de qué es la educación en el mercado no 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 lo sé te lo estoy preguntando vamos a ponerlo así como es en Europa no 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 eso es que esa es la parte esta es la parte que no me importa porque entonces si yo me paro así en el año 1813 sigo teniendo esclavitud entonces lo que hay que pensar es el problema o sea por qué digamos o sea el gobierno tiene que determinar cuáles son los contenidos no 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 lo digo por ahí tenés que por ahí tenés que dejarlo libre en el mercado pero por qué está bien pero no pero quiero está bien pero es una transición por eso ahí tiene tres pasos la 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 transición una es digo que que uno se forme solo y vaya y rinda libre bien ese es una una primer estadio y eso se puede hacer ya segundo estadio es el sistema de vouchers donde vos como la sociedad decidió tener educación entonces vos recolectás dinero y lo repartís igualitariamente entre la gente y la gente decide a qué institución va y las instituciones se van a tener que forzar por ser buenas para atraer a los alumnos porque si no quiebran eso lo hace Suecia por ejemplo Suecia tiene digamos una de las cosas que tiene y otra y la otra ya digamos o sea estamos hablando en el hiper larguísimo plazo es hacer lo que el sistema sea totalmente libre pero digo para llegar a eso antes tenés que cumplir los otros tres pasos entonces yo creo que en el primer estadio digamos vos podés meter el germen de la libertad dejando que la gente digamos sea y estimulando que la gente vaya y rinda libre o sea pero quién va a definir el examen al que vos tenés que aprobar bueno en el corto plazo digo y sí porque seguís teniendo educación pública que es el que regula los contenidos a eso esa es la pregunta claro pero la pregunta es pensá cualquier producto no sé un auto sí quién determina la calidad del auto en el mercado la empresa que lo fabrica el consumidor cuando lo compra pero primero empieza Ford empezó Ford Henry Ford definiendo cuáles eran las características del auto la gente lo obligó a cambiar de color por ejemplo no no pero de vuelta y si la gente que hubiera querido seguir andando con los caballos se lo quebraba es decir la calidad en el mercado la determina me comprendés la gente cuando decide que compra un bien y no otro con determinadas características o no es decir querer imponérselo por la fuerza termina pasando las cosas que pasan hoy que es que te imponen contenidos que son funcionales a la religión del estado bien entonces lo primero que la primer forma de meter competencia ahí es dejar que la gente estudie sola y que va a ser irina libre o sea no tocaste nada pero empezás a modificar los incentivos cuando vos empieces a ver que los que se forman solos le va mucho mejor que los que están encerrados ahí adentro y vas a ver después avanzar hacia el sistema de voucher y después la economía pero estamos hablando esto yo lo llamo reforma de tercera generación o sea claro la de primera ¿cuánto dura? ¿en qué periodo? ¿cinco años? no las reformas de primera generación ¿cuánto tiempo lo podés instrumentar? es bastante no sabemos porque tiene lógicas políticas claro pero eso trae beneficios durante 15 años por lo menos sí o sea vos la convergencia que son 35 años vos dos tercios de la convergencia la la tomás la alcanzás en un tercio del tiempo claro es decir vos en dos en ponele en de 12 a 15 años vos alcanzás a tener un PBI per cápita que es el 67% o 60% del que tiene Estados Unidos en dinámica bueno tenés muchas más chances porque Estados Unidos es una economía madura y Argentina es una economía que todavía no se desarrolló por eso eso se llama convergencia ahí te preguntan Argentina tiene todos los recursos probados de commodities que hoy están subiendo de precio en el mercado litio soja energía gas etc con esos recursos ¿a vos te alcanza más allá de los cambios y las reformas que vas a hacer o te parece que vas a tener que invertir más en investigación y desarrollo para ver qué más tiene Argentina para empezar digo para encontrar el camino de un desarrollo incipiente no ahí está el error digamos Japón no tiene nada eso y es una potencia primer punto tener recursos naturales no te hace rico ahí está está bueno eso es un mito eso lo que te hace rico es la libertad explica por qué vos tenés un cálculo una estadística que usas no no digo pero te dice la evidencia es que aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos tienen veinticinco veces menos de pobre en el formato estándar cincuenta veces menos en el en el en el en el formato extremo o sea fíjate que todas las reformas que yo propongo son todas reformas pro mercados que incrementen la libertad de hecho argentina volvió a caer en el índice de libertad económica entonces está entre los peores países del mundo está en lo que se llama la zona de países reprimidos es decir que argentina si sigue así solo le queda por delante seguir cayendo es decir por eso es una es la revolución de la libertad de esta ¿en qué momento te diste cuenta que ibas a ser político o que ibas a entrar en la política? no eso fue un accidente casi te diría un accidente causado por un impresentable como Leandro Santoro ¿por él? vos decís que por él entraste a este mundo a este nuevo mundo sí porque él era el que en los medios de comunicación cuando asume Alberto Fernández y él se presentaba como el era un asesor el asesor en temas de medios él recomendaba que había que censurar a todas las expresiones de derecha que no había que dejarlos hablar que no había que darle el lugar en los medios de hecho hay una nota que él da en perfil que se la da a Fontevecchia y le dice no ustedes tienen una responsabilidad enorme ¿cómo se les ocurre que le pueden dar lugar a un loquito que en el medio con los pelos no sé qué en el medio del prime time dice que hay que cerrar el banco central ¿cómo van a permitir ese tipo de cosas? entonces Fontevecchia le dice ¿de quién estás hablando? y el muy cobarde le dice después en el corte te lo digo o sea ni siquiera tuvo las agallas de decirlo cuando en realidad el único que pedía para cerrar el banco central era yo con esas características y y después en dos programas en C5N se le soltó la lengua y además directamente me nombró con lo cual eso me dio la pauta de que la batalla cultural tal como la estábamos viendo viviendo no iba a seguir porque eso si ves durante el gobierno de Macri dio por lo menos o sea nos dejaban hablar a todos ¿y vos crees que en ese momento vos hablabas con algunos funcionarios te escuchaban cuando hablabas y decías esto está mal esto es incorrecto no lo veo este camino ¿te acordás que decías la vas a chocar? sí vos hablabas con algunos funcionarios yo con el que más contacto tenía era con Federico que me parece un tipo brillante digamos y que además me parece un gran ser humano yo tenía yo digamos tenía vínculos hablaba con él o hablaba con Demian claro pero eran todos funcionarios del banco central ¿en economía en ese momento hablabas con alguien? tuve una charla muy muy interesante con Gagliani sí me acuerdo Sebastián sí sí fue muy buena la charla fue muy divertida fue una charla de tres horas bueno pero por lo menos escuchaba una opinión en contraria sí sí y tiene muchos elementos que fueron muy interesantes esa charla con Gagliani fue también muy interesante ya le digo con Federico tenía más de hecho sigo teniendo contacto con Federico ¿y de este gobierno con quien hablas? con nadie ¿nunca hablaste con nadie? de los que están ahora en funciones ¿con Guzmán hablaste alguna vez? no tampoco ¿y qué pensás de lo que pasó antes y después? siempre pensé que era un inepto y sigo considerando que es un inepto ¿podría haber hecho muchas cosas distintas según tu criterio? ¿desde que asumió el ataque de fue? sí desperdicé un montón de tiempo y eso eso en economía es letal ¿y qué margen le queda ahora a Sergio Massa que es el actual ministro de economía? nada o sea agarró el problema tarde me parece ¿o no? bueno pero es que mucha alternativa no tenía ¿no? por eso te digo si dejabas la economía en la mano de las bestias de los quiseristas radicalizados eso te aseguraban te aseguraban la explosión y eso era la muerte política de todos los integrantes del frente y yo creo que él se jugó lo que yo llamo la rusa ruleta o sea jugaba él como la ruleta rusa pero con cinco balas en la recámara o sea y en una te salvás o sea creo que es lo que está haciendo o sea básicamente lo que está haciendo es tirar la explosión para adelante independientemente de quien reciba la explosión porque eso la gente a veces no sé si es tonta ingenua algunos que dicen no bueno pero deja la bomba y en realidad a ninguno ni los que están de un lado ni los que están del otro le importa el tema de la bomba solo se importa el poder es decir Massa no tendría ningún problema que esto estalle el día después de la elección si él gana y le explota la cara y prefiere que le explote la cara haciendo gobierno pero está dentro del poder y recordá que a esta gente lo único que le importa es el poder por una cuestión de ego para conseguir cosas que no podrían conseguir en condiciones normales y eso está vinculado también con la codicia o sea porque les gusta la guita como locos y la lujuria o sea tener digamos cosas que en condiciones normales no podrían tener ¿cuántas horas estudias por día para todo esto y para tu vida profesional? no sé porque yo digo me siento y cuando tengo ganas qué sé yo ayer me senté un rato y nada y me leí ciento y pico de hojas por eso son muchos pero ¿cuántas horas estuviste sentado? no, no son muchas porque yo digamos cuando leo en español leo a un ritmo de 50 hojas por hora lo que pasa es que un estudiante universitario acostumbrado a leer graduado ¿no? o sea graduado universitario acostumbrado a leer en su propio idioma 10 hojas por hora yo leo 50 eso es lo que pasa entonces claro yo digamos o sea estuve no sé dos horas y leí 100 hojas y otra persona a eso le hubiera demandado 10 horas ¿tuviste vacaciones también? leyendo escribiendo sí, fue muy divertido las vacaciones porque en los primeros 15 días me leí 5 libros y el problema es que después tuve el despiole este de la de la pierna que me me llevé puesto una pared y me hice una infección y me tomó toda la pierna entonces tuve que tomar un montón de medicación entonces esa medicación me generaba alergia y la alergia me tomó los ojos entonces no podía leer o sea y eso fue fue bastante una tortura para vos sí 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 pero bueno ¿cuánto tiempo estuviste así? y hasta que me terminé de sacar toda esa porquería de encima tardé como un mes la pasé pero mal recién ahora estoy pudiendo volver a leer ¿y ahora estás arrancando tu campaña? ¿o no la consideras campaña? no sé llamarla como quieras no, te vi digo de viaje en la costa te vi en algún lugar lo de la costa fue muy divertido lo de la costa fue muy divertido porque cuando vos mirás los anuncios nosotros no anunciábamos el lugar es más el más divertido pero decías dónde ibas a estar físicamente por ejemplo en Mar del Plata no en Pinamar decíamos vamos a estar en Mar del Plata vamos a estar en Pinamar vamos a estar en Cariló ¿y cómo te ubicaban después? y bueno en la de en la de Pinamar se filtró la información entonces en lugar de hacer la caminata a las 8 que era lo que estaba pactado arrancamos 7 y media arrancamos media hora antes cuando la gente se enteró digamos se nos vino encima y digamos pudimos hacer 3 cuadras nada más después ya no se podía caminar después lo de Cariló sí porque dijimos bueno Cariló es más tranquilo lo anunciamos 6 horas antes estalló de gente y eso fue muy divertido porque me acuerdo que mi hermana estaba el jefe estaba en en una fiesta en Tandil sí entonces no no fue a Cariló y nada y cuando le contaron que había salido todo y le dije bueno váyase entonces a a Gessel entonces ¿cómo vamos a ir a Gessel? o sea porque digo hacer una bajada tiene unas cuestiones de logística digo tiene determinada cuestión o sea entonces era ¿cómo vamos a ir así de la nada? entonces nos fuimos no sé éramos 7 8 nos fuimos a Gessel ¿y? ¿cuándo llegaste? y nada y entonces pensábamos entrar ahí en una parte que es como una suerte de de peatonal fabricada en el sentido de que cierran y y nada y para hacer no sé 5 cuadras o algo así tardamos como 4 horas te va a costar este año creo o no sí y bueno en Mar del Plata nos pasó lo mismo o sea tardamos como cerca de 4 horas para hacer 4 cuadras ¿cómo te financiás? esa es una pregunta que te hace mucha gente que lo ponen mucho en el debate sí ahí hay dos cosas que a mí me resulta interesante porque están todos muy preocupados cómo me financio yo ¿no? y de repente no les molesta cómo financia por ejemplo la RETA sus cosas ¿no? digo que los hace con los recursos de la ciudad digo o sea el que te está tocando los impuestos o sea es Morales la RETA digo ¿por qué no preguntan digamos qué hace cómo financia el avión con el que viaja Morales por ejemplo o cómo de dónde saca la plata la RETA para ir a hacer lo que hace o no deja de hacer eso es interesante porque digamos o sea a los políticos que la están sacando de donde no deben que es la la guita de los pagadores de impuestos no le preguntan nada y a mí me preguntan yo no tengo problema yo les voy a contestar yo creo que te preguntan porque saben que vas a dar una respuesta sí bueno porque ahora les voy a contestar pero lo primero que tendrían que tener en claro es que el resto de los políticos están sacando la plata de donde no la tienen que sacar es decir el problema está en lo político no en mí yo no tengo ningún problema en contar como nosotros hacemos vos querés suponete que vos me querés llevar a XX sí ah bueno vos querés que vaya ok bueno nada armá armá todo claro armá todo significa yo voy a ir y voy a cobrar por mis servicios dando una charla o significa qué significa eso poné todos los recursos para que yo vaya claro no lo pago yo no 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 a ver nosotros o sea digo por ejemplo qué hace un Larreta un Morales cualquiera de estos cuando van a un lugar ponen toda la guita para que los reciban bueno nosotros no podemos hacer eso para no tener recursos claro digo porque no tenemos recursos y porque consideramos que está mal que el Estado financie eso es decir yo no sé si los pagadores de impuestos están dispuestos a financiarte tu aventura electoral digo los pagadores de impuestos de Jujuy están dispuestos a pagar el avión que usa Morales para movilizarse para venderse políticamente no digo o sea no sé pregunto o sea está claro que no ahora bien entonces vos me querés llevar a un lugar bueno vos me querés llevar a un lugar ok querés llevarme a un lugar y por ejemplo bueno qué querés hacer esos que parecen recitales bueno eso digo te tenés que hacer cargo del escenario te tenés que hacer cargo de la seguridad del sonido de las luces digo eso tiene un formato y mi traslado bien o sea que la persona que te organiza ese evento supongamos ahora en el futuro te vas a corrientes no lo sé pero suponga que te inviten todo lo que yo voy a ver en pantalla va a estar pagado por un privado o por alguien que quiso llevarte hasta ahí exacto entonces empiezan a no sé Dios o sea empiezan a ponerle el hombro entre todos bueno este te consigue esto este te consigue tal cosa Dios y todo le ponen el hombro es decir mientras que la política general en la campaña te roba tu dinero porque te lo saca de los impuestos que dicen que van a pagar determinadas cosas y no la usan para eso sino que la usan para financiar su campaña acá digamos o sea vos tenés que poner voluntariamente digamos o sea vos querés que yo esté ahí y querés uno de esos recitales bueno ok listo yo voy pero no cobras por eso que quede claro porque también se dijo que cobrabas por ir a los actos no eso es mentira eso es mentira si cobras cuando das una conferencia bueno pero eso es otra cosa esos son mis ingresos está bien o sea digo ahora vos me querés con Dios pero vos a ver una cosa es cuando vos me llevas a hacer un acto vos podés estar haciendo una inversión ¿de qué? y de promocionarte a vos porque digamos hacer un evento donde hay de repente 20.000 30.000 personas puede ser que tenga un efecto colateral positivo sobre tus aspiraciones políticas entonces no sé te buscás a alguien que te haga la seguridad alguien que ponga la luz alguien que ponga la seguridad alguien que ponga el sonido y alguien que monte el escenario entonces una vez que vos tenés eso una vez que vos tenés eso ok digamos yo te voy es como que me invites a dar una conferencia en España y me vas a tener que pagar digamos el hotel me vas a tener que pagar el viaje y obvio claro porque si yo como voy o sea pero eso no y eso eso no tiene honorarios míos eso eso es política de una manera sana porque en el fondo vos terminás teniendo el acto o lo que fuera pero en función digo de lo que la gente quiere pagar y de lo que la gente quiere aportar en los otros vos le estás tomando recursos que dijiste que le ibas a dar un determinado servicio y no se lo estás dando y lo usás para tus fines personales lo cual es una aberración punto uno o sea con lo cual esa es la campaña o sea con lo cual no hay forma mejor de hacer una campaña de esta manera porque digo son todas cosas voluntarias que se aportan o sea cada uno aporta su esfuerzo y lo que puede aportar y lo que puede y lo que quiere todo voluntario lo otro es algo que te afanaron y que te dijeron que lo iban a usar para una cosa y la usan para otra separado esto ahora eso es mi actividad política ahora yo después mi actividad privada o sea no cobro no cobro yo la dieta se la devuelvo a la gente porque considero que se la robó el Estado o sea los impuestos los pagas por la fuerza no voluntariamente en ese contexto donde vos voluntariamente no lo estás pagando sino que te lo están forzando yo bueno que hago se lo devuelvo para no y fíjate para no meter yo la mano en el medio lo sorteo lo sorteo y que haces una transferencia de tu cuenta una vez que recibes el dinero y así como entra la plata se transfiere al que ganó ahora y siempre y están todas posteadas me interesa saber esto yo lo sé pero no sé qué pensás respecto de los que sí cobran de ese trabajo porque es un trabajo finalmente por más que sea político el de ser legislador de la nación no bueno pero eso es un problema de otras personas vos no criticás al que cobra así y se queda con el salario yo no critico a nadie es una decisión individual es un problema mío un problema digamos como yo puedo hacer para convivir con mi propio con mi propia forma de verle el mundo bien entonces yo no quiero plata que se la sacaron por la fuerza de la gente está bien tratando de ser consecuente con lo que pensás y decís claro ahí te hacen una pregunta pero quiero aclarar esto ahora entonces después ¿cómo hago para vivir? y doy conferencias que es lo que hacía antes y lo que se iba haciendo es más hasta tengo el decoro tengo el decoro de no de no abordar sobre temas que podrían ser sensibles por eso la mayoría de mis conferencias tienen que ver con cuestiones filosóficas ¿me comprendés? o sea tienen que estar más enfocadas a eso que o sea para que no sea una lectura política del contenido para que no haya una lectura sucia de la cuestión o sea tienen que quedar muy encriptadas o estrictamente técnico o encriptadas en estrictamente filosófico no pueden ser cosas que tengan una cosa no tendría ningún problema o sea porque mientras que vos no utilices información confidencial no tenés problema o sea porque el estándar está dado por la información pero como yo no tengo información confidencial podría dar charla de lo que se me antoje aún así trato de acotar las cosas para que no tenga porque imaginate que yo hago una previsión digo va a pasar tal cosa y después pase a ver si todavía creen que era información confidencial claro claro está bien ya te entendí te preguntan por la inseguridad que es algo que no tocamos y nos tenemos que ir porque ya son las 5 Javier se nos pasó volando ahí tenés el celular sí pero parte para que así le aviso tiene que ir a visitar puedo decir sí claro tiene que ir a visitar al rabino al templo de acá entonces le tiene que avisar que está saliendo decile que tenés dos minutos de aire y te vas y acá hay personas que te están preguntando primero por la inseguridad y segundo por qué vas a hacer con las fuerzas armadas y en materia de defensa y preguntan si mantendrías mantendrías o no al ministro actual yo creo que eso está más que respondido pero qué querías en materia de defensa y inseguridad en tema de seguridad yo apliqué digo sistemáticamente he hablado sobre este tema mi modelo de seguridad es Giuliani Giuliani no sale de un repollo Giuliani en realidad está inspirado en un trabajo de Gary Becker de 1968 cuando daba clases en Colombia que se llama crimen y castigo y es lo que da origen a toda una rama de la economía que se llama derecho y economía y básicamente quiere decir que el que la hace la paga es decir entonces la ley se cumple la ley se cumple me comprendes y se termina con la joda de Zafaroniana que eran las ideas que en los 60 se estaban impulsando en New York y terminó convirtiendo la ciudad de New York un desastre o sea que es esa idea de que ponen a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en el lugar de la víctima no, no, no la víctima es la víctima y el victimario es el victimario y el que la hace la paga tengo pero está bien yo te entiendo pero Estados Unidos cuando Giuliani asume y se hace cargo del problema que tenía en ese momento el estado de New York pero después se hizo extensivo a toda la región en instituciones fuertes Argentina no las tiene entonces cómo vas a hacer vos desde el poder ejecutivo para que la justicia el poder judicial cumpla con lo que tiene que hacer voy a avanzar voy a avanzar en que sea bien independiente en serio también porque la política claro pero dependés que el otro también cumpla con su parte sí bueno Giuliani buscó un mecanismo que lo hizo incentivo compatible ah cómo es es parte de una negociación con los que toman las decisiones entonces vos diseñás un sistema de incentivo por el cual digamos o sea la ley se cumple o sea vos en ese sentido vas a estar dispuesto a negociar no 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 voy a plantear las condiciones bajo las cuales ahora se van a hacer las cosas pero eso no es negociar recién me dijiste que hay negociaciones con incentivos no bueno el incentivo es que si vos no te pones a mirar afuera del tarro te van a explotar cosas en la cara en término de que se digamos o sea va a salir toda la porquería digamos como corresponde y no es parte de nada y en cuanto a la inseguridad bueno eso tiene un efecto directo sobre la inseguridad enorme mira los resultados en New York o sea que le hizo Julio le puso las carpetas le dijo bueno de acá para adelante o hace la cosa bien o los extorsionó no los extorsionó le dijo que elijan bueno le dijo que elijan es decir digamos o sea vos no extorsionás si estás diciéndole a la gente que haga la cosa bien la situación es otra cosa bueno y si eso no llegara a ocurrir como se sigue adelante no puedes implementar ese sistema suponete que no es que vos también tenés que avanzar en la independencia de la justicia tenés que darles responsabilidad para que ellos se hagan cargo del problema y hay que digamos estripear la justicia del sistema para que pueda quedar bien independiente no digamos que es más hasta soy partidario de que la contaminación que hay de la política tiene que salir de la justicia y que sea toda profesional por concurso obvio y que se manejen por concurso también los legisladores como los legisladores no los legisladores se votan está bien pero digo todo el resto de la cantidad de gente que está dentro del congreso digo el legislador está en una lista que no llega por concurso llega por una situación política eso digo es el problema de la lista sábana bueno está bien pero tenés un montón hay un problema con el sistema de votación no es una no es una reforma que vas a poder hacer de un día para el otro o sea y sin porque para eso tenés que tener un gran consenso social para hacerlo y eso no creo no están dadas las condiciones para hacer algo así digo para que la democracia funcione mucho mejor de lo que funciona por eso me refería a la institucionalidad de la Argentina porque tenés muchas falencias en materia institucional que no solamente tienen que ver con el poder ejecutivo lo tenés en todos los poderes no pero lo primero que tenés que hacer es estripear la justicia estripear significa aislarla aislarla que digamos se autorregule y que digamos sus ingresos no dependan digamos de decisiones que se toman en otros lugares y que no esté contaminada por la política lo que pasa es que nadie quiere hacer eso porque todos tienen el culo sucio como yo no tengo el culo sucio por eso me tienen que inventar las cosas entonces digo puedo avanzar y vas a conseguir gente que piense como vos en el resto de los distritos del país para que te acompañen en un espacio político una vez que llegues a la presidencia necesitas gente como vos si no bueno está bien es un espectro muy cerrado es un espectro digamos que es centro derecha no me refiero al ideológico me refiero a la forma de pensar vos tenés como una guía a tu moral pero está bien sí pero si vos no lo pero si vos no lo planteás así digamos esto va a seguir fracasando no lo discuto lo que digo es que tenés que contaminar a mucha gente para el lado bueno contaminar bueno eso sería depurarla no contaminarla contagiarla quise decir bueno contagiarla es una buena idea digo de buenas ideas bueno Javier gracias por venir nos tenemos que ir mira son las 5 de la tarde ahora viene otro programa y vos te tenés que ir a ver al rabino sí así que te agradezco que hayas venido hasta acá no por favor como la pasaste no tenemos ni un corte imagina que yo puedo seguir hablando durante horas por eso te estoy avisando no tenemos que ir la verdad que la pasé fenómeno yo creo que cuando no me gusta el lugar lo manifiesto bien gracias por venir en serio un placer nos vamos nos reencontramos mañana gracias a todos por estar mañana nos reencontramos a las 3 de la tarde digo bien en Derribando Mitos que tengan buenas tardes gracias